¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, México! Estoy muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz. El plan B que pretendía descuartizar al INE está suspendido. Lo suspendieron, lo suspendieron en la Suprema Corte. Amigas, amigos, tenemos instituciones, tenemos instituciones. El Estado de Derecho está salvando al país. De verdad, tenemos mucho que celebrar. El nivel de contención que está existiendo en México por parte de las instituciones es para celebrar. De verdad, debemos estar muy orgullosos. En particular, a mí sí me llena de satisfacción, me llena de orgullo las muestras de toda la gente, el cariño, la pasión, el amor que le ha puesto la gente a México, sus instituciones y todo lo que implica la defensa de nuestras libertades, la democracia. De verdad, dicen que lo que no mata te fortalece. Y a mí no me queda duda de que lo que estamos viviendo ahorita es un momento histórico. Es un momento histórico que nos va, nos está ayudando ya, desde ya, a construir un mucho mejor país. Y de verdad, quería abrir este espacio para agradecer a todas y todos los que están aquí, a cada uno de ustedes, porque esto se construyó a base de puro trabajo de la sociedad civil, claramente en coordinación con las fuerzas políticas también que hicieron su parte, pero que atendieron a las necesidades, los requerimientos de una sociedad civil que va a, la verdad es que vamos a cambiar este país. Y bueno, estoy, como se pueden imaginar, estoy muy contento, estoy realmente muy contento, muy orgulloso de lo que se ha logrado y creo yo que lo que viene hacia adelante, si seguimos en este camino, si seguimos con esta, con esta vibra, con esta fuerza, con esta energía y enfocándonos en lo que es importante, estoy, no me queda duda, no tengo duda de que vamos a lograr cosas muy, muy grandes. Lo que se logró hoy es un gran paso, fortalece las instituciones, este fortalecimiento institucional sin duda, pues también es un parteaguas en la democracia mexicana. De verdad que quisiera contarles muchas cosas, pero, pero, pero me gustaría más escucharlos a todos ustedes y a todas ustedes. Y ya entró aquí Tatupina o Tatupina, que me levantó ya la manita, y quiero escucharte, que me digas, ¿qué opinas? Adelante, el cuento de la ley. Gracias. No, quería resaltar que el hecho de que el ministro Lainez haya tomado esa decisión tiene una parte muy sana que deja de todo este entramado a la ministra Piña. Y creo que eso también es muy sano y muy saludable para las instituciones y para la convivencia entre ambos. Me parece que fue una decisión de mucho valor. No sé, siento como que el ministro Lainez se inmoló en defensa del resto de sus compañeros del Pleno de la Corte. Tomar una decisión de este tamaño y salvar al resto de la Corte de un debate que podría haber sido muy complejo y de irse ley por ley, ver cuál era, o sea, podía haber quedado un Frankenstein con leyes subdigice, ¿no? Es la verdad, qué valor del ministro Lainez. Nada más quería puntualizar ese tema que sí me parece importante. Mil gracias por la voz. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón y es muy importante. Es muy importante reconocer porque tenemos que ser también muy honestos. el presidencialismo mexicano y el nivel de poder que el presidente actual ha tratado de centralizar en él y el berrinche que generan hacia todos los que están, a todos sus apoyadores, quien toma esas decisiones con una decisión de este tamaño y que la tome una sola persona, porque no es que la Suprema Corte decidió, es un magistrado que a final de cuentas termina siendo una posición colegiada, pero es él el que está poniendo el nombre. Y eso es muy valiente en las condiciones actuales. Entonces, desgraciadamente no estamos viviendo una normalidad democrática y bueno, es momento ahora sí que demostrar el carácter de sacar adelante y de que los, las y los mejores mexicanos pues hagan lo que tengan que hacer por salvar el país. Alejandro, adelante. Muchas gracias, muy buenas noches, qué felicidad. De verdad acabo de enterarme, acabo de tener una llamada con una persona muy cercana para revisar todo esto y sí es una decisión valiente y sí es una decisión que además está tomada con la conciencia de que esto está defendiendo al país, a la democracia, al padrón y a todo lo que se pone en riesgo con este plan del presidente y de su equipo. Entonces, celebrarlo y agradecerles también a todas y todos quienes hemos estado aquí trabajando desde diferentes lincheras y aportando nuestros granitos de todos lados. Entonces, felicidades. Hoy es un día para celebrar. Sí, no, no tengo duda. Y la verdad es de que, por eso es de que no, no quise escatimar y me parecía que era momento de que habláramos entre nosotros. La verdad han sido días de mucha atención, de mucho trabajo para muchos de nosotros que estamos en la creación de un montón de cosas e iniciativas que están tratando de apuntalar desde la sociedad civil a las instituciones. Y vamos, este es un logro de todos. Esto es un logro de todos, de los cientos, de miles de que han salido a las calles. La marea rosa salió en 120 ciudades, en México y en el extranjero. Y formar parte de eso, como haya sido, directamente o indirectamente, es un privilegio. Esto es un momento histórico y tenemos que validarlo, valerlo así, sentirlo así. Por eso es que era muy importante y es muy importante, sigue siendo muy importante escucharlo. Subió Francisco Mendoza, que ya regresó porque se cayó. ¿Estás ahí, Francisco? Aquí andamos, sociedad. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Cómo estás? Pues mira, muy contento. La verdad es que este es un gran, gran paso que se da en la política mexicana, en la situación actual. Creo definitivamente la separación de poderes, a pesar de que el desquiciado mental del Palacio Nacional no ha intentado todo lo contrario. Pienso que hoy se dio, se ha venido dando desde la entrada de Norma Piña. La verdad es que este tema de separar con categoría, con elegancia, sin ser bravucona y poner a cada quien en su lugar, creo que hoy ha dado frutos. Creo que el trabajo nunca, nunca como antes, y yo no sé si esto, y pues si me exagero, me dicen, ¿no? Yo creo que después de la Revolución Mexicana, un movimiento social de este tamaño, como el que sucedió en la marcha de noviembre, como lo que sucedió en la marcha de febrero, la cantidad de miles de cientos de mexicanos que salimos a marchar, que salimos a expresarnos en todas las ciudades de México, en las que hubo en el extranjero, pienso que, a ver, somos parte de esta resolución del día de hoy, ¿no? Ahora, no hay que, pues, echar todas las campanas al vuelo, desgraciadamente está en el plano de lo provisional, ¿no? Y, pues, seguramente esperemos que termine en lo definitivo, ¿no? Sin embargo, pues, la semana que entra será una semana de muchos ataques, de muchas injurias. Tendremos nosotros, la sociedad, que volver a cerrar filas, como lo hemos venido haciendo, con organizaciones como la tuya sociedad, con todas estas enormes sociedades que, organismos que nos han ayudado a agruparnos. La verdad es que sin la participación de ustedes, sin la influencia de ustedes, no se hubiera podido lograr lo de noviembre, lo de febrero. Y contento, muy, muy contento. Creo que la semana termina muy bien para México. México termina muy mal para López Obrador, muy mal. O sea, Segalmex, el pleito en Estados Unidos, lo del plan B, la bronca del Indepo en general, ¿no? Entonces, muchas gracias y, pues, a seguir, a seguir juntos y esperando que ustedes nos convoquen y seguirlos con mucho cariño y fe por México. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Aquí, aquí, gracias, 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 de verdad, gracias. Aquí convocamos todos y hagan, proponemos y esperamos que nos ayuden ustedes con la convocatoria. Y de verdad, estamos muy contentos. Antes de continuar con los micrófonos que vamos a ir pasando a la gente que quiera participar, quiero dar la bienvenida a un gran amigo y también una persona que nos ha ayudado mucho en todo el... Trabaja muy activamente en la parte de defensa y la democracia y es un politólogo que seguramente ya conocen todos ustedes, el doctor José Antonio Crespo, que está aquí. Y quiero saber, porque estoy seguro que él ya vio, ya hizo muchos análisis de todos los diferentes escenarios, como siempre nos dice, esto hay que plantearlo en escenarios, que nos diga sus primeras reacciones antes de que continuemos con todos. Vamos a pasar el micrófono a todos, hay que celebrar esto y ahí queremos escucharnos todos. ¿Estás ahí, José Antonio? Sí, ¿qué tal? Hola, José. Hola a todos. Pues sí, desde luego que esto es una buena noticia, porque aunque no es definitiva, es un buen indicio. Pues desde hace rato, desde la marcha del 26 de febrero, pues los que estamos metidos en esto, tenemos la expectativa y la esperanza de que efectivamente el plan B no va a proceder, no va a funcionar. Una estupenda noticia previa fue el hecho de que la ministra Yasmín Esquivel no pudiera llegar a ocupar la presidencia. Si no hay sí, quién sabe, no porque dependa de la presidenta de la Suprema Corte, pero sí pueden ejercer influencia sobre los demás ministros, sobre el orden de llevar a cabo los procedimientos, sobre cuándo los abordan o cuándo no. Y entonces el hecho de que haya llegado una ministra independiente, pues nos generó desde luego buenas esperanzas de que este plan B no procedería. Como están diciendo, no podemos cantar victoria, pero este es un muy buen indicio. Yo sí veo más difícil que más adelante dijeran, pues qué creen que sí pasa. No lo podemos descartar porque al final de cuentas esto que ocurre ahora no descalifica completamente ni descarta completamente ese escenario. Es simplemente que yo ese escenario lo veo menos probable después de la resolución que se está tomando ahora. Y se había contemplado como una posibilidad. Muchos analistas, sobre todo que saben de derecho, que saben de cómo son los procedimientos judiciales, nos decían, miren, igual y no simplemente de un día para otro se echa para abajo el plan B, que decidan ocho de los once ministros que ya que no pasa, que no fue procedente porque se violó desde el procedimiento legal. Ustedes recuerdan que se requieren por lo menos 24 horas desde que se presenta la iniciativa antes de que se pueda votar. Y en este caso, pues a las tres horas ya lo habían votado, porque evidentemente ya traían la línea de que había que aprobar sin cambiarle una coma como le gusta al presidente, y, bueno, pues ellos están ahí para servir al presidente, no a sus representados. Eso ya lo sabemos. Entonces a las tres horas dijimos, ¿para qué leemos, hombre? Y le entendemos esto, está muy complicado, porque efectivamente es un documento muy complicado, tanto por el volumen como por el tema. Los temas electorales son muy complicados, muy complejos, muy ardos, muy aburridos, para quien no esté muy, muy metido en el tema. Entonces decir, bueno, ya nos dijeron que lo vamos a aprobar, pues vamos a aprobarlo y ya. Pero con eso violentaron un procedimiento legal que también puede ser motivo de o suspensión o eventualmente regresarlo. Es decir, oigan, violaron el procedimiento legal e incluso sin entrar directamente en la materia, a ver si es anticonstitucional o no, repongan el proceso, con lo cual estaríamos ganando mucho tiempo y ahorita es una cuestión de tiempo. Por eso este dictamen de suspender provisionalmente el plan B, para seguirlo analizando más adelante, también alimenta esta otra estrategia de retrasar, 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 porque hay tiempos electorales y llega un punto en el cual ya no puedes cambiar la ley. Se puede quedar congelada. Se podría incluso más adelante aprobar, pero ya no aplicaría para el 2024. Y todos sabemos que esta ley tiene pertinencia para el 2024. Aunque se aprobara, ya después del 2024, ya las cosas van a ser totalmente distintas. El chiste es que no aplique este plan B para el 2024, porque le complican las cosas a la oposición, le dificultan muchísimo al INE hacer sus tareas de manera profesional, de manera eficaz, y en esa medida se abren huecos para que Morena pueda meter la mano negra. Esa es la idea, básicamente, por supuesto. Bueno, esto es un, digamos que un triunfo parcial. Es una buena señal, más bien, de que las cosas van bien. Y yo esto lo celebro, por supuesto, porque dice algo más que simplemente lo específico del plan B, aunque ese es el tema. Lo que estamos viendo es que la democracia que construimos a lo largo de 30 años, que no es mucho, no consolida una democracia, las democracias se consolidan con mucho mayor tiempo, pero al mismo tiempo, pues tampoco es tan poquito 30 años, ¿verdad? No son 5 ni 6 años. Lo que estamos viendo es que lo que se construyó ha tenido una suficiente solidez, no totalmente fuerte como debe ser, como la tienen muchas democracias más viejas y más consolidadas, pero está dando la batalla, está resistiendo, está echando para abajo, está conteniendo el embate total, definitivo, que está llevando a cabo López Obrador contra la estructura democrática. Se está defendiendo. Fíjense que cuando ganó, se los recuerdo, muchos lo deben haber oído, cuando ganó Trump en Estados Unidos y todavía no había ganado aquí López Obrador, decíamos, bueno, pues Trump también es un destructor, como le dice Pablo Iriart a López Obrador, también es un destructor, también es un chivo en cristalería, también va, es un populista antidemócrata que también va a remeter contra la democracia norteamericana, pero decíamos, bueno, pues sí, la democracia norteamericana lleva más de 200 años, obviamente es mucho más sólida, no quiere decir que sea totalmente, en fin, ninguna democracia es totalmente firme, pero las probabilidades de tirarla, pues se reducen al mínimo cuando una democracia ya está muy consolidada, es decir, una democracia consolidada puede tener el 10% de probabilidad de que se caiga, nunca es el 0%, cualquier democracia puede eventualmente venirse para abajo, por X o Z, pero un 10% sí, es una probabilidad muy baja, en cambio las nuevas democracias pueden llegar a tener, cuando están iniciando, 90% de venirse abajo, 80, 70% de venirse abajo, dependiendo de cómo se vaya desarrollando, dependiendo del tiempo que va pasando, conforme pasa más tiempo, y una democracia sigue funcionando, y de hecho puede ser mejorada, como lo ha sido también la nuestra, poco a poco, esas probabilidades de ser derrocada, de ser destruida, o desvirtuada, se van reduciendo, entonces lo que decíamos es, pues a ver cómo nos va en México, si llega López Obrador, la norteamericana estamos seguros, que aunque reciba algunos golpes y raspones, pues le va a resistir, pero con la mexicana, quién sabe, bueno, yo siento que está resistiendo, lo que sí me cuesta más trabajo, y por eso mi preocupación, compartida por muchos, es que otros seis años de morena, pueda la democracia mexicana resistir, porque de todas maneras, te están golpeando, te están minando, te están debilitando, otros seis años, que llegue alguien con la determinación, de seguir minando la democracia, pues sí la puede seguir debilitando, y podría llegar a un punto, en el cual ya se viniera para abajo, ahorita yo veo mucha resistencia, desde luego en el INE, pero el tribunal, que estuvo sometido, por decisión propia, primero al gobierno del PRI, estuvo totalmente sometido a Peña Neto, y de ahí las críticas, que podíamos haberle hecho en su momento, pero cuando cambió a López Obrador el tribunal, siguió siendo fiel al ejecutivo, es decir, a López Obrador, empezó a pasar, todas, todas, muchas de ellas estaban claramente en contra de la ley, como el fideicomiso ese que hicieron del sismo, del 2017, que no lo quisieron regresar a Hacienda, que era lo que procedía, hicieron un fideicomiso, para ayudar a los dañados, a los perjudicados por el sismo, y en realidad lo utilizaron como un instrumento electoral, y sin embargo el tribunal se los avaló, el INE lo condenó, el INE los multó por ello, y el tribunal se los avaló, pero afortunadamente el tribunal dio un giro, antes de la elección de 2021, quién sabe a raíz de qué, y recobró su autonomía, sin cambiar gente, la gente es la misma, pero ya empezaron algunos a decir, oiga, ya estuvo bien, de estar ahí plegados al ejecutivo, en turno, y repito, no conozco los detalles, pero lo que sí empezamos a ver, es que sus resoluciones, ya no le daban por su lado, al ejecutivo, digo, sobre todo si no son legales, entonces ahí va resistiendo, ahí va resistiendo la democracia, yo espero que a pesar del embate, que de todas maneras vamos a ver, en el 2024, porque López Obrador, con plan B o sin plan B, lo hemos dicho muchas veces, va a recurrir a lo que sea, legal o ilegal, para hacer ganar a su partido, y ahí la democracia va a recibir también, un jaloneo, y una tensión, muy fuerte, que esperamos que resista, pero por lo pronto, yo creo que todos estos indicios son, de que se está dando la batalla, de que la gente, bueno, lo del INAI también, pues también están, recurriendo a lo jurídico, para que se cumpla, se cumpla, es decir, el mandato, de que se nombren, a los nuevos comisionados, y puedan seguir, operando, en fin, veo por varios lados, una firme resistencia, y, una capacidad de resistir, por lo menos, este nivel de embates, por parte de López Obrador, a ver el 24, yo tengo ahí también, bastantes temores, porque ahí ya va a dar, todos los coletazos, que pueda López Obrador, legales o ilegales, y dependiendo, de cómo se vaya, desarrollando la elección, y dependiendo, de los resultados, los resultados, pueden ser una variable clave, en si resiste, o no resiste, la democracia electoral, pero por lo pronto, vamos bien, ahora sí que, por lo pronto, está resistiendo, la democracia, y esta es una señal, muy buena, no definitiva, pero a mí, se me parece, yo sí lo tengo, como un indicador, de que el plan B, no va a prosperar, ya sea que se le congele, ya sea que lo echen abajo, este es mi comentario, sociedad, oye José Antonio, nada más, cuando dices, dependiendo de los resultados, nos puedes decir, un poquito, a qué te refieres, con dependiendo de los resultados, cómo no, mira, yo hago cuatro escenarios, muy básicos, a partir de dos criterios, quién gana, o quién pierde, es decir, la oposición, o morena, suponiendo que la oposición, está más o menos unificada, pero bueno, oposición y morena, y dos criterios, con qué margen se gana, o se pierde, entonces, hay cuatro escenarios, que he estado desarrollando, uno, pierde la oposición, con un margen muy amplio, sí, es decir, gana morena, con un margen muy amplio, eso, ¿por qué puede pasar? Pues, porque la oposición, no se ponga de acuerdo bien, en los procedimientos, para nombrar candidato, que se pelea a la mera hora, que el PRI se se pare del PAN, por X o Z, este, que el movimiento ciudadano, se va por su lado, y sale votos, que el PAN, no suelte el procedimiento, para nombrar candidato, y entonces, sea un fracaso, todos esos elementos, que pueden dar lugar, a que, pierda la oposición, con un margen amplio, y ahí, pues, el riesgo es menor, el resultado, obviamente, es muy malo, para la democracia, porque son otros seis años, para morena, a muchos, no nos va a gustar, absolutamente nada, pero la oposición diría, pues nos ganaron, como el dieciocho, pues nos ganaron, porque no nos pusimos de acuerdo, oye, pero que hubo mano negra, del gobierno, sí, pero con un margen tan amplio, ya no se vuelve tan determinante, ya no es mucho lo que puedes hacer, como no fue mucho lo que pudo hacer, López Obrador, en el dos mil doce, en el dos mil seis, y hizo mucho ruido, porque, el margen era mínimo, de menos del uno por ciento, no, 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 no logró lo que quería, pero vaya que hizo ruido, y vaya que hizo conflicto, pero en dos mil doce, aunque rechazó el resultado, el margen era de siete por ciento, hubo irregularidades del PRI, sí, pero difícilmente fueron determinantes, en el resultado, eso pasaría, en este escenario primero, segundo escenario, gana morena, pero por un margen muy estrecho, ahí se puede poner en riesgo, la gobernabilidad, ahí sí hay un conflicto electoral, porque la oposición, tampoco se va a quedar, con los brazos cruzados, si ve la oposición, que le ganan por dos por ciento, por decir algo, pero vieron que metieron, la mano negra, como la estamos viendo, desde ahora, recursos públicos, los servidores, de la nación, haciendo propaganda, electoral, los programas clientelares, condicionados electoralmente, pues es fraude, supongo que la oposición, se va a movilizar, además de meter los recursos legales, pero pues a ver a las calles, a ver a plantones, y ahí te pones un poco más, en una situación de mayor riesgo, conflicto postelectoral, que nunca sabe uno, si se va a desbordar o no, siguiente escenario, gana la oposición, pero por un margen pequeño, si logra hacer las cosas, que tiene que hacer, pero gana, háganse de cuenta, cincuenta y uno por ciento, para la oposición, cuarenta y nueve por ciento, para Morena, ah caray, están pegaditos, y López Obrador, no por eso va a decir, bueno, pues ya me ganaron bien, felicidades al que quedó, pues claro que no, él nunca va a reconocer, ya lo sabemos, ahí todavía puede tener, la fuerza López Obrador, desde el Estado, para echar abajo, ese triunfo opositor, ese es el escenario, más riesgoso, porque realmente, estaría haciendo, una especie de golpe, un golpe quizá no militar, pero un golpe político, que con todos sus instrumentos, del Estado, presiones, en fin, todo lo que tenga en la mano, para anular la elección, o para de plano, cambiar el veredicto, y decir, ese triunfo de la oposición, aunque fuera reducido, ya no es, ya quedó morena, o se anuló, el resultado, y nos vamos a otra elección, extraordinaria, puede ocurrir, porque, ya no está en la oposición, López Obrador, está en el poder, y desde el poder, tienes muchos instrumentos, como lo hemos estado viendo, y si es un triunfo, de la oposición, estrecho, no dudaría yo, en que tuviera la capacidad, López Obrador, para echarlo abajo, pero en todo caso, te pondría también, en una situación, muy riesgosa, de ingobernabilidad, y el último escenario, es un triunfo, de la oposición, amplio, que es difícil de conseguir, se tienen que hacer, las cosas muy bien, pero no lo descarto, ya lo he dicho, varias veces, seguramente aquí, también ya lo he dicho, imaginen el escenario, de un candidato de Morena, que gana, 45% del voto, no está nada mal, López Obrador ganó 53, en condiciones muy favorables, que ya no hay, imaginen que Claudia, o el que sea, el que quede, pues ganas con 45%, oye, no es poco, con eso ganó Fox, no es poquito, sí, pero si del otro lado, tienes a un solo candidato opositor, y no a los partidos fragmentados, pues se queda con 55%, ¿qué quiere decir qué? 10 puntos de ventaja, ya no está tan fácil, de remontar 10 puntos de ventaja, y si en vez de 45, saca 43, el candidato de Morena, pues del otro lado, ya tienes 14 puntos, es decir, ese escenario, con un triunfo, amplio de la oposición, también repelaría a López Obrador, también lo desconocería, pero ya echarlo abajo, ya les costaría mucho más trabajo, ya casi sería, podríamos decir, que poco menos que imposible, ese escenario es el que yo identifico, ese cuarto, con lo que ocurrió con Trump, y con Bolsonaro, no aceptaron el resultado, dijeron que había fraude, no reconocieron, intentaron echar abajo el veredicto, y no pudieron, eso es lo que yo creo que pasaría, y ese escenario, tendría jaloneos, pero sería menos riesgoso, políticamente, en términos de estabilidad y gobernabilidad, porque realmente, ya un margen de 10 o 15 puntos, para la oposición, pues ya, yo creo que ya no podrías tirarlo, ya no contarías, con los elementos suficientes, para doblar a quien hubiera que doblar, y decir, oye, vamos a desconocer un triunfo de 15 puntos, pues no, a lo mejor uno de dos puntos, sí puedes, pero uno de 10, 15 o 20, pues no puedes, ahora, ese escenario, es el más complicado, pero, es perfectamente posible, aunque si ya es otro tema, ya lo dejamos para otro, tiempo, es posible, si la oposición, hace lo que tiene que hacer, depende básicamente, de que la oposición, haga lo que tiene que hacer, que se ponga de acuerdo, que realmente se abra, que lleva a cabo, ese proceso, para determinar al candidato, para elegirlo, de manera adecuada, abierta, transparente, que no se anden con sus grillas internas, que no quieran agandallar, si hacen eso, y si se suman todos, en un solo candidato, eso también, ese cuarto escenario, ya no es tan imposible, por eso no lo descarto, y ahí sería muy difícil, que López Obrador, pudiera, echar abajo, ese resultado, se iría mentando madres, y diciendo, que le hicieron bravo, y que participar los gringos, y que, todo lo que ustedes quieran, lo que ya sabemos, pero difícilmente, lo podría echar abajo, casi, casi, es el único escenario ese, este, bueno, desde luego, será el que, más nos gustaría, a nosotros, pero ese escenario, es el que podría salvar, simultáneamente, a la democracia, y preservar la estabilidad, porque el primer escenario, de un triunfo, del morena amplio, pues, tampoco es tan riesgoso, en términos de, de estabilidad, porque la oposición, haría lo que hizo, en 2018, si nos ganaste, ya, ni modo, no la vamos a hacer de tos, pero, para la democracia, si podría representar, de nueva cuenta, seguir en peligro, porque serían otros, seis años más, de morena, y sobre todo, con un triunfo amplio, quiere decir, que tendría la fuerza suficiente, para seguir minando, la democracia, y si nuestra democracia, ha resistido hasta ahora, como lo estamos diciendo, pues, ya no estoy seguro, que otros seis años más, de golpeteo, pudiera resistir, pero, en fin, a eso me refiero, con que, la elección, se puede poner complicada, dependiendo, de los resultados, es, claro, hay muchas otras variables, eh, pero aquí, una clave, es, quién gana, y con qué margen, esa es una variable, clave, para determinar, qué tan complicada, o conflictiva, puede ser la elección. Muchas gracias, doctor Crespo, como siempre, nos das contexto, y, y, pues bueno, diferentes escenarios, como siempre, que nos, que nos dibujas, tu análisis, les vamos a pedir, por favor, a los que están aquí, si pueden comentar, en la parte inferior, van a ver una burbuquita, un recuadro, para que puedan hacer, algún comentario, para que el algoritmo, de Twitter, lo pueda poner, en, en el TL, en, de, de, de muchísimas personas, y ojalá, podamos hacer, en, de este momento, que es muy importante, que está claro, se ganó, una batalla muy importante, la guerra no se ha ganado, digo, la guerra la ganaremos, cuando, cuando se declare, la cancelación, por inconstitucionalidad, del plan B, pero, pero es un indicio, un indicio muy importante, que, por, al menos, hasta, hasta este momento, está suspendida, de manera indefinida, la propuesta, el plan descuartizador, de, del régimen, que pretende, acabar con el INE, llamado plan B, vamos a, les pedimos, por favor, si lo pueden, si pueden comentar, en la parte inferior, derecha, y en la parte superior, una flechita, o un triangulito, para que puedan compartirlo, en sus redes sociales, y que pueda llegar, todo lo que se comente, en este espacio, lo más lejos posible, ahorita hay, casi, 390 personas, conectadas, tanto en Twitter, como en, en Facebook, y en YouTube, así que, sigamos adelante, los quiero, la verdad es que, quiero escucharlos a todos, estamos muy, muy emocionados, los voy a ir viendo, los voy a ir viendo, como, como los recuerdo, que fueron subiendo, Ángel Ramírez, presidente de, la, presidente nacional, de la Cámara Nacional, de Jóvenes Políticos Mexicanos, adelante Ángel. Sociedad, muchas gracias, muchas gracias a todas, y a todos, por estar aquí, creo, que hoy es un día, de celebración, y, la verdad es que, cuando me invitaron, la primera vez, a platicar con Sociedad Civil México, fue, justamente, en vísperas, de, las, preparaciones, de las alianzas, de todo lo que estaba ocurriendo, en esta marcha, del Instituto Nacional Electoral, y creo que hoy, como sociedad, ya demostramos, que somos, más que invencibles, que, promoviendo siempre, la participación ciudadana, se puede lograr más, y, desde aquella ocasión, en noviembre, del 2022, que, se me convocó, a mí, a mi equipo, en la Cámara Nacional, de Jóvenes Políticos, a salir a las calles, porque, los jóvenes, hoy por hoy, difícilmente tomamos las calles, eh, creo que demostramos, lo que somos, una sociedad, intergeneracional, que está dispuesta, a transformar al mundo, y creo, que esa realidad, hoy se ve reflejada, en los esfuerzos, esto, sin lugar a dudas, nos debe, de, demostrar, sobre todo, como ciudadanos, que la única forma, de transformar nuestra realidad, es haciéndolo juntos, y siempre en unidad, porque, no importar cuántos años teníamos, de dónde veníamos, cuáles eran nuestras historias, creo que hoy juntos, como sociedad, y como país, logramos armar, una misma, entonces, esto, a mi generación, créanme, que nos va a dejar, marcados para siempre, estos ánimos de lucha, porque, me acuerdo que cuando entraba siempre, y platicábamos, muchos decían, no, es que mi generación, la generación de, la gran mayoría de ustedes, dicen, eh, les dejamos una deuda, a la nueva generación, a los que hoy somos jóvenes, y creo que esta acción, hoy por hoy, nos está dando una realidad, y nos está dando, un mensaje, de que nunca es tarde, para corregir, lo que estamos haciendo, y esta lucha intergeneracional, como estudiante, como hijo, como presidente, de una organización civil, de jóvenes, pues es que nos llena, de esperanza y adrenalina, creo que, este plan B, que ha sido derrotado, este plan B, que se le ha puesto, un freno de mano, de la mejor manera, y de la parte, meramente institucional, y legal, pues nos debe de dar, una certeza, de que en México, las instituciones, siguen de pie, que hoy tenemos, una ministra presidenta, en la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, con valores, y con principios, que somos, y que es, lo que representa, nuestro país, entonces, sea cual sea el resultado, yo, personalmente, y lo vuelvo a expresar, como lo he dicho, en otros espacios, pues no puedo votar, porque soy menor de edad, todavía, tengo 17 años, pero, sigo aspirando, a vivir en una sociedad, libre, plural, y democrática, y creo que, hoy por hoy, esta decisión, me da a mí, la certeza, de que vamos, a seguir trabajando, en unidad, y sobre todo, que vamos a seguir trabajando, en la construcción, de un mejor futuro, para esta, nueva generación, de líderes, que nos estamos preparando, para enfrentar, una nueva generación, de problemas, entonces, agradecerles, y voy a seguir aquí, escuchándolos. Oh, así, Ángel, de verdad, de verdad, nos motiva mucho, y, y pues bueno, gran parte, la verdad, mucho de lo que hacemos, en esto, en estos trabajos, ciudadanos, es, pues para ustedes, y la verdad, que orgullo, poder contar con chavos, con chavos, y chavas, como tú, y que, que vienen, vienen cargando fuerte, vienen empujando fuerte, y qué bueno, que así sea, enhorabuena, lo celebramos, Ángel, muchas gracias, por estar con nosotros, vamos, tenemos a Luis Carpintero, que es del equipo de Sociedad Civil México, que quiere hacer un comentario, adelante Luis. Muchas, muchas gracias, muy buenas noches a todos, un placer escucharnos, y estar con ustedes, sí, estamos muy contentos todos, porque la verdad, estamos viendo, algo que, que nos da esa, esa fuerza, para seguir adelante, oigo, una pregunta, maestro Crespo, usted, cómo ve, el escenario de las, de poder en este momento, ya que, ya que, se da esto, en lograr, que se, procedan, los actos, anticipados de campaña, por parte del régimen, que se pueda ir adelante, con todo lo que están haciendo, los precandidatos, o las cocholatas, o como le queramos decir, no sé si estás ahí, doctor Crespo, parece que no está, si quieres, seguimos adelante, con, con las, sí, adelante, estoy, nada más rápido, los actos, los actos, anticipados de campaña, ya están, y tienen una sanción, desde luego, en la ley vigente, y por eso, la, el plan B, lo que quería, era, pues, flexibilizarlos, para que pudieran seguir, haciendo campaña, sin que hubiera ningún, riesgo, ahí están, si se pasan de la mano, pueden eventualmente, generar multas, deben generar multas, pero eventualmente, si se pasan de la mano, podrían representar, una, cancelación, de candidatura, entonces, con esto, yo creo que deberían, de bajarle un poco, porque, tranquilamente, están desbordados, me refiero ahorita, con el dinero público, que evidentemente, va a las campañas, con la campaña, que están haciendo ellos, disque velada, aunque ahí están, en la frontera, de poder determinar, un viaje, que hace, Claudia, a Sonora, para encontrarse, con el gobernador, para hablar ahí, de cómo pueden, trabajar juntos, para la energía limpia, pues, es un acto de campaña, pero velado, no es tan fácil, que el INE, o el tribunal, digan, es claramente, un acto de campaña, no, no, pues, venimos a hablar, nosotros, de la colaboración, de los dos gobiernos, este, o sea, sí lo están haciendo, pero, están en la rayita, ahora, el hecho, de que el plan B, se congele, y eventualmente, se tire, sí les va a dificultar, porque entonces, la ley vigente, sí puede seguir operando, ellos lo que querían hacer, era ya poder hacer, lo que quisieran, sin que, hubiera sanciones, o, las eventuales, sanciones, más duras, como fue, en el caso de Macedonio, no, que al final de cuentas, se aplicó, lo que decía la ley, que era quitarle la, la candidatura, algo que enfureció, a López Obrador, porque además, él tenía compromisos, muy fuertes, con Macedonio, eh, pero, pero, en la medida, en que el plan B, esté congelado, que no pueda operar, por lo pronto, sí puede complicarle, un poco más, las cosas a Morena, en sus campañas, anticipadas, ¿sí? ¿Y el tema de Delfina, maestro? Perdón, perdón, Gabriel, ¿el tema de Delfina? No, esa es otra cosa, porque lo de Delfina, eh, en realidad, tiene que ver con el fiscal electoral, el fiscal electoral, está en manos de Morena, y eso no cambia, ni con el plan B, ni sin el plan B, eso, está en manos de Morena, en manos de un morenista, que además, está, a propósito, dormido, solo lo despertaron un ratito, para exonerar a Pío, ya, ya pasó eso, ya exoneró a Pío, Pío, tenía que hacer tu urgencia, porque decía, ¿qué tal que en mi caso se queda congelado, y luego viene otro gobierno, y entonces me llaman a cuentas, no, 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 a ver, fiscal, Ortiz Pinquetti, exonérame ya, bueno, pues ya lo exoneró, y se volvió a echar a dormir, y no va a hacer nada, al respecto, de la elección del Estado de México, contra Delfina, pero eso ya no tiene, el tribunal lo que dijo es, si hubo delito, y además delito grave, ya es delito grave, el pedir este dinero a tus funcionarios, a tus empleados, si está involucrada la que era alcaldesa, que es Delfina, y ya le pusimos una multa, no me acuerdo de cuánto, a Morena al respecto, porque el INE puede poner una multa, y el tribunal ratificarla, pero la sanción penal, a partir del código de delitos electorales, que eso le corresponde, no al INE, no al tribunal, sino a la fiscalía especial, que está en manos de Morena, y por lo tanto Morena, en este terreno, es juez y parte, entonces ahí no vamos a ver ningún cambio, Delfina va a seguir haciendo su campaña, a pesar de ser delincuente, ya declarada por el tribunal, como delincuente, y puede llegar a ser gobernadora, aunque sea delincuente, así de mal está ese asunto, así de mal es la impunidad, de este gobierno, pero el problema ahí, que no hemos podido resolver, es que la fiscalía electoral, no quede en manos del partido oficial, y sin embargo, todavía la ley lo permite, eso es otro cambio pendiente, en la ley, no puede un militante, de un partido, manejar la fiscalía especial, es una aberración, que sin embargo, no se ha cambiado en la ley, pero eso ya no depende del plan B, con plan B o sin plan B, eso ahí está, ok. Muchas gracias doctor Crespo, pues vamos a ir, pasando los micrófonos, hay mucha gente que quiere participar, y veo que está aquí, mi compañera y amiga Carla Erika, y ahorita te pasamos el micrófono, vamos a ver, está Emilio, Rangel, ¿estás ahí? Estamos, ¿cómo están? Pues bien contentos, ¿y tú cómo estás? Ah, pues de maravilla, fíjate, por si nos faltaba algún pretexto, para echarnos unas cervecitas, en viernes, pues ya los tenemos. Esa, esa es la actitud, muy bien. Claro, bueno, nada más comentando, muy breve, para que todos tengan oportunidad de expresar su opinión, primero que nada, muchas gracias a todos por asistir, qué bueno ver que somos muchísimos malos mexicanos, que conocemos la importancia, del andamiaje legal, e institucional, que durante décadas, nos costó sangre, sudor, y lágrimas construir, para tener elecciones libres, algo que debió de habermos tenido, desde, que este país se independizó, desde que comenzó a ser una nación, libre y soberana como tal, de tal forma, que, este es un primer paso, no nos, no hay que dormirnos en nuestros laureles, y que, y si es necesario salir a la calle nuevamente, hay que hacerlo, porque ya vimos que esas enormes concentraciones, en más de 100 ciudades, en todo el país, y en el extranjero, dieron resultado, la Suprema Corte nos escuchó, y no pasó desapercibida, esa gran marea rosa, que, finalmente, influyó, en la decisión de los ministros, que no se niegue, que los ministros, escuchan, el clamor popular, a pesar de no ser electos, por medio del voto directo, claro, ministros, como el, como el doctor Potisec, la Inés Potisec, cuya independencia, y sentido de, la legalidad, y del estado de derecho, está aprobada, no hablemos de, Yasmin Esquivel, pero, del ministro, la Inés Potisec, y de la presidenta Piña, podemos, tener certeza, de que, de que la nación, cuenta, cuenta con dos grandes juristas, en esos puestos, ahora bien, viendo el presidente, López Obrador, que, sus intentos, perpetuarse en el poder, y de perpetuar a su partido, en el poder, a través de reformas legales, no funcionan, ya que el estado de derecho, se termina imponiendo, expresado en la división de poderes, muy probablemente, el presidente, se volverá, más iracundo, y como bien, lo, lo dijo el, el doctor Crespo, echará mano, de todo lo que pueda, para cumplir, con su cometido, para evitar, la alternancia, y cuál es la última carta, de los protodictadores, la violencia, entonces, hay que prepararnos, hay que estar listos, para todo, y, hay que estar incluso listos, para arriesgar nuestra integridad física, y hasta mental, en defensa, de nuestra nación, me parece que, que México lo vale, me parece que vivimos, un momento histórico, y, y hay que aprovechar, el hecho de que, de que podemos pasar, a los libros de historia, como aquellos que, que lo dieron todo, para, evitar un intento, de regresión, autoritaria, a los años 70, concluyo únicamente, deseándoles el éxito a todos, gracias por armar este espacio, y que viva nuestro México, muchas gracias. Va a vivir, y muchos años, y sin miedo, sin miedo, en este momento, lo que menos necesitamos, es, es miedo, y hay que ir adelante, y vamos a sacarlo adelante, y si estamos juntos, lo vamos a lograr, quiero dar la bienvenida, a, a una amiga, eh, que, que forma parte, de, del INE, y que, yo sé que, este es un momento, muy emotivo, y quiero, quiero que nos comparta, quiero que nos compartas, Nina, acabas de subir, eh, quiero que nos compartas, qué están, mensajeándose, eh, los oficiales del INE, tus compañeros de trabajo, qué está pasando, por tu mente, muchas felicidades, por cierto, porque este es un logro, también muy, muy importante, de todos, y todas ustedes, adelante Nina. Muchas gracias, sociedad, este, bueno, quiero aprovechar, que se me clareó, un poco la garganta, porque, yo en lo personal, desde que leí, el comunicado, rompía llorar, y fue llorar, y llorar, y llorar, y, en este momento, en este instante, yo les admito, me siento, eh, con las emociones, muy, muy a flor de piel, no podría, yo ponerme ahorita, a hacer análisis, estrictamente jurídicos, o, el impacto, yo solo sé, que esta era, la bala de plata, que necesitábamos, en este momento, el instituto, y el funcionariado electoral, esta bala de plata, que nos ha regalado, la suprema corte, era la que necesitábamos, y, me quebranta, porque, desde abril, del año pasado, que conocí, este intento, de parte del gobierno, de promover, una, una, reforma, constitucional, lo primero, que yo vi, fue precisamente, a todo el sistema electoral, cómo iba a ser, tan trastocado, tan lastimado, si se llevara a cabo esto, llega a esta reforma legal, y si, de todas maneras, nos golpea, no tengo palabras, en este momento, que no sea, sino de agradecimiento, mil gracias, primero que nada, y antes que nada, a mi consejero electoral, a mi consejero presidente, Lorenzo Córdoba, a todos y cada uno, y todas y cada una, de las consejeras, y consejeros electorales, que integran el consejo general, que de manera unánime, determinaron, que si se debía promover, una controversia, en contra del segundo paquete, de la reforma, la unanimidad, de todos ellos, no tengo, cómo poder, transmitir, el gran agradecimiento, que les tengo, con su gran sentido, de responsabilidad, para con el instituto, pero también, para con la democracia, y a todos, y todas, cada uno, y cada una, de los hombres, y mujeres, que a lo largo, y ancho, de este país, salieron a marchar, un 13 de noviembre, y se fueron a parar, a sedes de mítines, un 26 de febrero, no tengo, no tengo palabras, con qué agradecerles, con qué agradecerles, tanto, todo este apoyo, todo este, involucramiento, de los hombres, y mujeres, mexicanas, en defender, su democracia, en defender, sus autoridades, electorales, no tengo, cómo transmitirles, la inmensidad, de agradecimiento, que tengo, por todas, estas personas, por todas, y ni qué decir, de este ministro, este ministro, Lainez, realmente, se me metió, un Lainezito, en el ojo, y no he podido, dejar de llorar, mil gracias, mil gracias, por todo este esfuerzo, para mí, es casi un año, de vivir, como con mucha zozobra, pensando, en el futuro, de este país, pero, cuando ya se trastocó, en la reforma legal, propiamente, a la estructura interna, del instituto, me tocó más, me llegó más, pues al alma, y al corazón, porque estoy hablando, allí sí, ya de mis compañeros, y compañeras, y, de verdad, especialmente, ahorita, tenemos dos casos, que son, las elecciones, en Estado de México, y en Coahuila, de verdad, si las personas, vieran con sus propios ojos, cómo se están partiendo, el lomo, por sacar adelante, estos dos procesos, electorales, de la forma, tan profesional, como los, los hemos llegado, a conocer, todos los desvelos, que es, un proceso, significa, pero al mismo tiempo, estar pasando, por toda la incertidumbre, la presión, todo el padecimiento, que incluso, se ha llegado a vivir, porque, últimamente, ahora, hasta portar, una prenda del INE, se ha vuelto, causa de persecución, y burlas, han habido personas, que se burlan, de los compañeros, con la narrativa, que se ha dicho, desde, la posición, más poderosa, del país, lo saben ustedes, también, hubo compañeros, que por haber asistido, a un mitin, fueron exhibidos, en una mañanera, todos esos, padecimientos, del día de hoy, todo adquiere, sentido, todo adquiere, sentido, y gratitud, tengo, por todas estas personas, que han sido, combativas, que han sido, fuertes, que han tenido, espíritu, espíritu, por el instituto, no lo han dejado, solo, no han dejado, solo al instituto, no solo al interior, sino también al exterior, no tengo, más que decir, gracias, México, mil gracias, México, desde todos, y cada uno, de tus rincones, que has apoyado, a tus autoridades electorales, mil gracias, mil gracias, muchísimas gracias. De verdad, te lo reitero, te lo puse por escrito, y te reitero, tu emoción, me llega bien fuerte, y te mando, un fuerte abrazo, a ti, a todas, y todos tus compañeros, de verdad, que aquí estamos, para defender al INE, estamos para, defender las instituciones, para continuar, en la lucha, para, defender nuestra democracia, de verdad, muchas gracias a ti, y por favor, transmíteles, este agradecimiento, a ti, y a todos, y todas tus compañeras, lo que hacen, es un trabajo excepcional, y aquí vamos a estar, aquí vamos a estar, y si ya salimos dos veces, saldremos tres, y si se necesitan cinco, serán cinco, y si necesitan quince, serán quince, y si son cien, son cien, y si son mil, también, entonces, aquí estaremos, Nina, de verdad, gracias, 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 y está también, y antes de pasar, una, está Gaby Sterling, de Poder Ciudadano, quien es compañera, del equipo, en Unidos, donde ella, su organización, junto con otras organizaciones, somos fundadores, de Unidos, y quiero, quiero dar el micrófono, para que nos dé su mensaje, adelante, Gaby. o la sociedad civil, bueno, pues, es una noche, de mucha alegría, y, solo quiero decir, mil gracias, a la María Rosa, que salió, en más de cien ciudades, a gritar, mi voto no se toca, el INE no se toca, y sobre todo, a las más de ochenta organizaciones, que trabajaron muy duro, Gabriel, tú lo sabes, la sociedad civil, muy duro, para la logística, en cada una de estas ciudades, la verdad, estamos muy contentos, tenemos que disfrutar, esta noche, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir en marcha, y aquí seguimos, muchas felicidades a todos, y enhorabuena, un beso a todos. Así es, así es, sigamos, sigamos, esto es un muy buen inicio, nos faltan todavía muchas cosas, pero este, este inicio, este inicio, va a mover montañas, Dani, de los jóvenes, Sociedad Civil México, adelante. ¿Cómo está sociedad? Maestro Crespo, árbiter, Luis, yo creo que es digno, que celebremos, este revés al plan B, muestra, que tenemos un poder judicial, e instituciones, mucho más sólidas, de lo que muchos mexicanos, pensaban, y estamos frenando, esta embestida, en contra de la democracia, y la verdad, es que coincido, con lo que señaló, el otro chavito, Ángel, que los esfuerzos juveniles, no tienen precedente, la sociedad civil completa, y las juventudes, sin importar, de los ambientes, de las diferencias, nos unimos, para luchar, en algo en común, en nuestra democracia, y porque queremos, que nuestra voz, cuente, sin importar, de lo que pensamos, y que sea miedo, entre nuestro voto, y que nuestro voto, sí cuente, y sociedad, no me dejarás mentir, tú sabes, los esfuerzos, que hicimos los jóvenes, resaltó especialmente, los de Carlos Morís, y los demás jóvenes, de nuestro capítulo, para convocar, y movilizarnos, como sociedad, y fueron esos esfuerzos, de la sociedad, y de los jóvenes, que pavimentaron, el camino, para estas victorias, a través de presión, que nunca se había visto, por parte de la ciudadanía, sociedad, y finalmente, en análisis concreto, me gustaría comentar algo, como bien señaló, el doctor Crespo, el plan B, nace para destazar al INE, y dejarlo inoperante, y no nos dejarás mentir, sabes que, un grupo de jóvenes, de sociedad civil, estuvimos ahí, en el pleno, el día que se votó, este plan B, y te puedo decir, que está viciado, de forma y de fondo, te puedo decir, cómo no les importa, la democracia, en el poder, que sólo quieren consolidarse, cómo lo estaban imprimiendo, cómo lo leían, de pasar en sus piernas, cómo volaban asesores, entrando y saliendo, con rayones y tachones de pluma, haciendo cambios, cómo se retiraban, a negociar en lo oscurito, con sus rémoras del PT, y especialmente del Verde, y cómo dispensaron trámites, una violación obvia, al proceso parlamentario, sin siquiera haber terminado, el dictamen, es una verdadera monstruosidad, y es una monstruosidad, que estamos deteniendo, y la estamos deteniendo nosotros, yo creo, es muy bueno, que no apliquen, los procesos electorales, desde 2023 y 2024, y con esta demanda, que ya fue aceptada, de verdad, vamos avanzando, en un camino, para la victoria, de la sociedad civil, y de la ciudadanía, yo quiero terminar, diciendo, que el mundo, no lo cambian los tibios, y que la sociedad, y los jóvenes, estamos por fin, dejando de ser tibios, y que nosotros, sí tenemos la oportunidad, de hacer historia, así que a darle, sociedad, y a todos, gracias por esta lucha. No, Danía, gracias a ti, a todos los chavos, y sí, es cierto, el esfuerzo de todas, y todos, chavas y chavos, el poder, la energía, que le pusieron, de verdad, inspiran, inspiran, y por favor, sigan inspirándonos, gracias Dani, de verdad, de verdad, tenemos mucho que agradecerte, está con nosotros, Tere, adelante Tere, Tere, hola, hola, sí ya, adelante, pues igual, igual que Gabi, que Luis, y que todos los, los poblanos que veo por acá, este, festejando, pues eso, hay que festejar, hay que sacar un poco, todo este estrés, que venimos cargando, ya desde hace muchos meses, este, y que esto nos dé la fuerza, y el impulso que necesitamos, para seguir adelante, este, sigamos comprometidos, sigamos, uniéndonos cada día más, esto también nos ayuda mucho, a que la gente, que todavía no, está involucrada, este, vea que si estamos haciendo algo, que vean que si estamos, este, logrando y avanzando, que a veces, nuestros pasos, parecen chiquitos, pero son, son esfuerzos bien grandes, entonces, este, disfrutemos esto, y, y hagamos el ruido suficiente, para que la gente se dé cuenta, de que, unidos somos fuertes, y que seguimos en marcha, entonces, felicidades a toda la marea, a toda la marea rosa, ya no vi a Analu, pero, este, de verdad, mi admiración, a ella, a Gaby, a Erika, a muchas mujeres, que, que estamos aquí, y que, y que verás, somos bien, 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 bien agarridas, en la lucha, por defender a nuestra, a nuestro país, y a nuestra familia, entonces, les mando un abrazo a todos, saquen una copita de vino, y a festejar, bye, bye, Tere, muchas gracias, y si, Analu está aquí, está haciendo ahorita, labores en su otro trabajo, con, con sus hijos, y de verdad, la labor que hizo, o que han, que han hecho hasta ahorita, porque estoy seguro, que van a seguir, pues, muchísimas mujeres, muchísimos liderazgos, yo siempre lo digo, y lo repito, el, el futuro de México, es femenino, y, y no me queda duda, cuando veo la energía, de tantas mujeres, con tanto talento, con tanto empuje, con tanta valentía, que, que no me queda duda, tienes toda la razón, Tere, y, y adelante, sigamos, sigamos adelante, a ver, déjame ver, está, para ver si me acuerdo, del orden, perdón, pero es que estoy, ahora sí que estoy, con los controles solo, entonces, ahí como, como vaya viendo, me vaya acordando, como fueron subiendo, pero creo que después de Tere, estaba Nacho, adelante Nacho, manos, nada más, nada más, no vayas a salir Nacho, con que los partidos políticos, no se ponen de acuerdo, y que tenga yo, que explicarte otra vez, que México, no lo van a resolver, resolver los partidos políticos, que México, no resuelve su ciudadanía, ¿está claro? Es lo que siempre he dicho, que los partidos políticos, ahorita vas a ver, otra vez, te escuchamos, el plan B, con la manifestación del 26, y ahora falta el plan C, para tratar de bloquear, o poner presión, al Congreso, para la, ahora en la selección, de los consejeros del INE, esa es la siguiente batalla, que está en el frente de guerra, y hay que enfocar, todas nuestras energías, a esa nueva batalla, es lo que iba a decir, y, y yo, y lo que dicen los partidos políticos, yo lo siempre he dicho, los ciudadanos, tenemos la, la, la llave maestra, para sacar adelante a este país, no los partidos políticos, es cuanto y felicidades a todos, no, gracias Nacho, muy bien, y totalmente de acuerdo, veo que ya llegó aquí, mi, mi querida compañera, y amiga de mil batallas, Analu, el público te aclama, y te estaba esperando, adelante, hola, cómo están, los, los vi desde que se abrió el space, pero no podía hablar, estaba en, en un evento, entro aquí muy contenta, a celebrar esta, victoria provisional, pero una victoria, que nos da mucho ánimo, escuché completa la intervención, del doctor Crespo, también gran aliado nuestro, y creo que tiene absoluta razón, esta noche tenemos que festejar, por muchas razones, no solamente por lo que informa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la valentía del ministro, Lainez, y por supuesto, pues, esta, confianza que nos, nos devuelve, la Suprema Corte de Justicia, en uno de los poderes de la nación, tenemos un poder ejecutivo, que traicionó la democracia, o una parte, del poder legislativo, formó parte, de esa traición, pero tenemos una Suprema Corte de Justicia, que puede dar la batalla, todavía no sabemos, qué va a pasar, es, es una batalla, ganada, no, no es la guerra, pero, nos da mucho ánimo, y nos da la razón, nos da la razón a nosotros, nos da, le da la razón al Instituto Nacional Electoral, y creo que, este, todo este esfuerzo, que ya tenemos tiempo, construyendo, millones de mexicanos, hay que decirlo, porque no nada más, fuimos los que salimos a las calles, no, hay quien no lo pudo hacer, y de alguna u otra manera apoyó, hay quien nos apoyó, firmando el Amicus, hay quien nos apoyó, compartiendo las convocatorias, hay quien apoyó, de muchas maneras, y creo que esto es un triunfo de todos, de millones de mexicanos, esperemos, como dijo el doctor Crespo, es una buena noticia, nos da indicios, de cómo pudiera resolver esto, definitivamente la corte, hay que esperar, pero pues esta noche, es una noche para celebrar, esta es una noche para compartir, nuestras fotos, de lo que todos hicimos, de lo que todos formamos parte, de lo que todos gestamos, a lo que todos convocamos, compartir, cómo somos parte, de esta marea rosa, que es democrática, que busca que se proteja, nuestra constitución, nuestros derechos, nuestras instituciones, y eso hay que compartirlo, y hay que conservar el ánimo, solemos estar, muy metidos, en las malas noticias, en lo mal que va el país, y demás, estos son pequeños triunfos, que tenemos, que ojalá que más adelante, sean definitivos, y es momento de compartir, todo ese júbilo, que vivimos, en las marchas, en las convocatorias, en los eventos, ahorita hay que sacarlo, y hay que compartirlo, hay que disfrutarlo, este fin de semana, y hay que, hay que seguir levantando el ánimo, porque esta lucha sigue, continúa, hay muchos atentados, contra la democracia, está el plan C, echado a andar, viene la elección, de los consejeros, y hay una batalla, que se va a dar, en la Cámara de Diputados, y hay muchas batallas legales, más en la Suprema Corte, de Justicia, porque se han interpuesto, muchos medios de defensa, y ahí seguimos, en esa batalla, porque si no se resuelve uno, se resolverá el otro, u otro, u otro, y seguimos recabando, firmas de la MICUS, y vamos a ir a la Suprema Corte, de Justicia, a presentar, si se puede, 500 mil firmas de ciudadanos, apoyando, esta defensa legal, de nuestra democracia, y esto sigue, hay que compartir, lo que vivimos, y el júbilo que tenemos, esta noche, para tener ánimos, y continuar esta batalla, un abrazo a todos. Ah, es correcto, un abrazo a ti también, estamos compartiendo, y muchas gracias Analu, coincidimos totalmente, y nos han estado pidiendo, un hashtag para celebrar, ya subimos aquí arriba, un tweet, con el hashtag, yo confío en la corte, la verdad es que yo creo que aquí, esto, esto que está sucediendo ahorita, tiene que ver con el fortalecimiento, de las instituciones, y con la confianza, que debemos tener, de su buen juicio, y, y que esto es, esto es muestra de, el, el apoyo, de, el, la, el, el cobijo, que se les dio de manera, de manera, pues la verdad, magistral, en, en el Zócalo, la verdad es que queremos, que por favor, nos ayuden, y que podamos, ojalá, hacer tendencia de, de, de esa, esa, esa iniciativa, que les brinde, eh, apoyo, a, a, a todos, a todos en la corte, eh, con el hashtag, yo confío en la corte, y subió ya también, una compañera y amiga, Carla, ¿cómo estás Carla? Sé que estamos, igual, muy emocionados todos, eh, queremos escucharte, por favor, adelante. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches, primero que nada, una disculpa, estaba, estaba en una escena, habíamos varios abogados aquí, la verdad es que saltamos, muy contentos de alegría, cuando empezamos a ver la, la noticia, estamos muy, muy contentos, por varios factores, para empezar, bueno, es, obviamente una suspensión provisional, pero, eh, llama muchísimo la atención, que sea el ministro Lainez, quien haya conseguido esta suspensión, puesto que, eh, en un principio, en un algún, algún, algún momento, él llegó a considerar que, dado que, son, eh, normas de carácter, general, él consideraba que, tal vez, no iba a, a haber lugar, a una suspensión, y el hecho de que sea él, precisamente, quien está concediendo la suspensión, por la probable violación, eh, bueno, para proteger, eh, a los derechos políticos, electorales de los ciudadanos, de posibles violaciones, pues, nos da una idea, más o menos, de qué es lo que ya, los ministros se están viendo dentro de este plan B, y que, obviamente, el enfoque va, pues, por garantizar la protección, de los derechos de la ciudadanía, además de, obviamente, pues, de los actos en particular, que está reclamando el INE, ya sabemos que parte de las, eh, consecuencias que iba a traer, pues, esta, este plan B, era, por ejemplo, el despido, ¿no?, de más de casi seis mil, eh, trabajadores del INE, entre trabajadores administrativos, y, eh, prácticamente operativos del INE, de las, de las dos áreas fundamentales, que hacen que el instituto sea verdaderamente un, eh, organismo funcional al servicio de la ciudadanía, pues, lo iban a descabezar, a descuartizar, como, esa palabra que, en algún momento se utilizó tan, pues, tan, eh, clara, ¿no?, de cuáles son las intenciones de este gobierno respecto al instituto, y que hoy, precisamente, eh, el ministro, eh, potisec, quitando ya un, un primer, eh, velo de incertidumbre en cuanto vas, en cuanto, eh, el criterio de la corte, yo creo que es una muy buena noticia para celebrar, aun cuando sea una suspensión meramente provisional, de verdad, eh, yo creo que es un muy buen indicativo de lo que puede venir en un futuro, y, hoy es un, es un buen día para celebrar que somos ciudadanos, que somos parte de la María Rosa, que somos voces que estamos en defensa de la democracia también, respaldando a unos ministros que están completamente conscientes de cuál es su responsabilidad histórica, que están enfrentando ataques desde el titular del Poder Ejecutivo, específicamente la ministra Piña, y que contra esta, pues, campaña violenta en contra de la autonomía del Poder Judicial, ellos sin embargo siguen tan al pie de lo que es su obligación constitucional de lo que es el papel del Poder Judicial como un órgano de equilibrio y de balance entre los otros poderes, así que creo que tenemos hoy de verdad una muy buena oportunidad para celebrar. Coincidimos, coincidimos totalmente, muchas gracias por subir y darnos tu punto de vista, siempre es bien interesante tus opiniones al respecto. Vamos a ver, otra vez les voy a suplicar que me disculpen si me estoy brincando, creo que va contra AMLO, adelante contra AMLO. Hola, buenas noches a todos, gracias Sociedad Civil por darme este espacio, pues, nada más también para celebrar, celebrar junto con todos ustedes y con millones de mexicanos que aún creemos en nuestra democracia, aún creemos en este país, aún defendemos el futuro de nuestros hijos, la verdad me siento de verdad contagiado por las palabras que dijo hace un momento Nina, que también pues como mexicanos sensibles padres de familia, pues también nos dan ganas de llorar y que estos individuos no se salgan con la suya, de verdad me siento muy feliz desde mi trinchera aquí en Quintana Roo, en el cual obviamente todo está centrado aquí en el sureste mexicano, en la cuestión de, como ustedes ya saben, de esas violaciones que hicieron al entrar a Calica y que es un presidente que la misma gobernadora emanada de Morena, que antes era priista y que era una cómplice de Roberto Borges, de los que conocen el estado, pues realmente que pactó con Carlos Joaquín, que hoy es embajador de Canadá, para los que no conocen cómo está la situación del estado de Quintana Roo, y pues obviamente también peleamos en la próxima marcha que vamos a hacer para que ya no sigan destruyendo la selva, por ese tren que realmente es un fiasco, es un fracaso, que no va a funcionar, que se está yendo mucho dinero al caño, y sobre todo destruyendo toda nuestra selva, de verdad es una contaminación, como muchos de ustedes saben que están enterados, la enorme contaminación que está sucediendo en nuestros cenotes, una fluidez de agua que son siglos, millones de años, en el cual obviamente este loco viene a destruir toda nuestra selva, y que obviamente el Partido Verde, en el cual ni una sola palabra ha dicho en este caso, tenemos una gobernante de aquí de Quintana Roo, como es Mara Lezama, y la presidenta municipal de Cancún, que son emanadas del Partido Verde, nada más, hasta es una ofensa, de que Mara Lezama haya ido a abrazar a John Kerry, a Oaxaca, diciendo que ellas cuidan la diversidad, esos son insultos obviamente que los que somos activos en la política, y que conocemos todo este tema, y que estamos en contra de este gobierno, pues obviamente hoy nos sentimos muy felices, muy felices que el ministro Javier Lainez haya otorgado esa suspensión, y pues yo lo único que les pido desde mi trinchera, no vaquemos la guardia, realmente se vienen buenas noticias en estos días, yo voy a escribir varios hilos, realmente muchos de ustedes creo que ya me conocen, yo desde mi trinchera pues aporto mi granito de arena, y pues yo creo que las marchas y la voz que alzamos, y las marchas que han hecho y hemos realizado todos, pues obviamente les ha cautivado a nuestros impartidores de justicia, y sobre todo que el ataque que les han hecho a ellos, principalmente a nuestra presidente ministra, pues obviamente aquí se demuestra una vez más, la división de poderes y que este gobierno no va a poder cambiar, y obviamente ellos apegados a nuestra constitución, pues hoy la hacen valer, esa es la emoción muy grande que tengo aquí desde Cancún, y de verdad, de verdad, no caigamos, no caigamos en este, en este, no bajemos la guardia, porque independientemente estos malévolos tienen otro plan, y hay que estar atentos, y obviamente que hoy que tenemos a nuestro, a nuestra Suprema Corte de Justicia a favor nuestro, pues hay que interponer todos los recursos necesarios, para que obviamente puedan ampararnos, protegernos, y pues hoy también Calica, que es una empresa asociada a Vulcan Materials de Estados Unidos, pues ya el sola voz, otorgó un juez de distrito, otorgó la suspensión, y obviamente mañana se tienen que retirar, este en esta, estos violadores de la ley, y dejar este nuevamente libre el campo para Calica, y pues obviamente ahí fue un, fue un capricho de López Obrador, mandarlo a clausurar, y por, por lo cual pues los senadores que vinieron a visitarlo, el día diecinueve, pues vinieron con ese fin, aparte de, de asentarles unas carpetas, que ya iré describiendo en mis próximos siglos, bendiciones a todos, de verdad, estoy muy feliz, y obviamente hagámoslo por el futuro de nuestros hijos, muchas gracias a la sociedad civil. No, a ti Contramblo, muchas gracias, muchas gracias, y una disculpa Manuel, porque creo que le tocaba a él, Manuel estás ahí, Manuel Carrillo, Manuel Carrillo, aquí estoy, ¿me escuchas? Se oye bien bajito tu micrófono, se oye bien bajito tu micrófono, bueno, voy a tratar de gritar más, no, no, no se oye Manuel, la pregunta es ahí, ¿por qué no cambiar o exigir que el INE sea como era al principio, informado por consejos ciudadanos, ¿por qué se dejó que se metieran los partidos? ¿Hay alguna forma de revertir eso? Pregunta abierta, a mí me gustaría que el INE al fin y al cabo fuera como un instituto de ciudadanos, punto, sin partido, sin nada, como el respectivo, al fin y al cabo es un instituto formado por ciudadanos, ¿por qué deben estar metidos los partidos políticos? Gracias, a ver si hay alguna idea de ustedes, buenas noches a todos. Gracias Manuel, no sé si alguien quiere entrarle a esa respuesta, la verdad es que primero hay que salvarlo, que no se lo lleven, y ya una vez que lo tengamos a salvo, yo creo que sí puede haber, puede haber diferentes iniciativas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, algún abogado, que quiera hacer un comentario sobre, ¿por qué no hacerlo? ¿por qué? ¿cómo revertirlo? ¿Analú? El doctor Crespo en alguna ocasión nos ha expuesto algunas alternativas para mejorar las condiciones, pero como tú bien dices, ahorita estamos luchando para que no desaparezca y para que no lo destasen, pero después del 2024 podría venir alguna reforma que no sea un retroceso, o que no represente un retroceso, sino que mejore las condiciones del instituto, y el doctor Crespo aquí nos ha expuesto a algunas propuestas que pudieran ser interesantes, por supuesto después de la elección del 2024, y por consenso, y con la opinión de todas las fuerzas, y de la ciudadanía, y demás, ya se bajó el doctor, pero bueno, ojalá pueda más adelante explicarnos eso que ya ha expuesto en algún space, porque él tiene algún diseño que pues refresca al Instituto Nacional Electoral, y pues viniendo de una persona como él, pues creo que puede ser digno de análisis. No, coincido, coincido. Yo creo que ahorita hay que atender, está en cuidados intensivos el INE, ya después vemos cómo lo embellecemos, porque si se muere, pues se muere, y ya no hay manera. Vamos, Gina, ¿cómo estás? Hola sociedad, Analu, todos, muy buenas noches, feliz, verdaderamente feliz y contenta, celebrando, emocionada, compartiendo las emociones, de quienes me han antecedido la palabra, muy contenta, sobre todo muy, aquí sí vale la pena la palabra, muy empoderada, porque yo sé que esto solamente es el principio, solamente son nuestros primeros pasitos, pero saber que son pasitos tan victoriosos, tan importantes, que podemos hacerlo, y que podemos tener, y tenemos un gran país, pero también podemos tener una gran democracia, entonces esto para mí es muy importante, es una lucha de muchos, muchos, muchos años, y que yo creo que, pues ha sido para lo único, para lo que ha servido este nefasto gobierno, para que muchas personas que estaban a lo mejor un poco, en sus cosas, sin excluirse mucho en las cuestiones públicas, hoy lo hagan, y hoy se den cuenta de la importancia que tiene, felicitarlos mucho a Nalu, sociedad, a todos los de los grupos de la sociedad civil, yo que pertenezco a Ciudadanos por México, también a los partidos políticos, pero creo que este es un logro, básica y estrictamente ciudadano, y pues a continuar en la lucha, muchas gracias sociedad. No, a ti, a ti, a ti Gina, de verdad, muchas gracias, y todo el esfuerzo que están también, haciendo, cientos de organizaciones, que, que empezamos, empezamos de repente, de manera muy aislada, pero que poco a poco vamos, en, en nuestras diferencias, trabajando en unidad, y hay que, reconociendo las diferencias, seguir construyendo la unidad. Muchas gracias. Laszlo, ¿estás ahí? Aquí soy, muchas gracias, por darme la palabra sociedad, no suelo hablar mucho, prefiero escucharlos, quisiera hacer un comentario, muy humilde, desde la perspectiva, 100% técnica, de alguien que se ha dedicado, al litigio, en materia constitucional, para explicar al auditorio, qué fue lo que hoy se logró, y por qué debemos, celebrar. Esta suspensión, que se otorga, en este medio, de impugnación, constitucional, es una suspensión, no provisional, como la conocemos, en el juicio de amparo, en las acciones, de inconstitucionalidad, que son regidas, por el artículo 105, constitucional, y su ley, es una suspensión, digamos, definitiva, la única manera, de que esta suspensión, se pueda quitar, es, mediante la interposición, de un recurso, por parte, del gobierno, que seguramente, vendrá, y que dejara sin efectos, esta suspensión, qué es lo interesante, o lo importante, de lo que hoy se dice, o del comunicado, que conocemos, los efectos, ¿qué efectos, tiene esta suspensión? Es, que se mantengan las cosas, en el estado, en que hoy se encuentran, es decir, este decreto, de reformas, que además, tiene una nueva ley, de medios de impugnación, no puede seguir adelante, no se puede seguir, con los transitorios, de la ley, que marcaba, el hacer todos los planes, para llevar a cabo, los despidos, los programas, para la compactación, para desaparecer, las, las unidades administrativas, que trabajaban, en los distritos electorales, eso, está, frenado, por otro lado, bueno, que se rijan, la disposición, que se, que se rija, con las disposiciones, electorales, anteriores, a la emisión, de este decreto, es decir, la ley vigente, a partir de que sean, notificados, el gobierno, se tiene, que seguir, rigiendo, por las leyes, anteriores, antes, de que se publicara, esta, esta reforma, cosa, que no es menor, porque hay, muchas disposiciones, que afectaban, de manera seria, sobre todo, en el tema, de, sanciones, que se habían, convertido, en acciones light, y en cambio, con las disposiciones, anteriores, que hoy, volverán a cubrir, a cubrir, vigencia, no permitirán, los excesos, que se, 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 se estaba pensando, se iban a permitir, sobre todo, en el uso, pues, de propaganda, y de, y de actos, anticipados, de, de campaña. Bueno, pues, para el caso, concreto, ¿por qué se concede, la, la, la suspensión? Por aquí, alguna colega, ya lo mencionaba, muy interesante, el criterio, que viene, ya, reflejándose, de otros criterios, que se había dado, en materias, o en este tipo, de impugnaciones, porque existen, posibles violaciones, de derechos políticos, electorales, de la ciudadanía, cosa que no es menor, en esta, en esta, en esta, resolución, de la, en el que se concede, la suspensión, y quiero decirles, es que hay una doble causa, para celebrar, los abogados, que seguimos esto, desde la materia técnica, que yo lo platiqué, muchas veces, con la querida Nina, que por aquí, está, y, y bueno, me ha sacado muchas sonrisas, este, el día de hoy, al, al notar su, su, su alegría, y es, que cuando, en materia de medios, de impugnación, se determinó, que si era procedente, para estos medios, de impugnación, conceder la suspensión, porque la ley, no lo permite, hay disposición expresa, en la ley, que no se permite, sin embargo, existió, existió, un primer criterio, cuando se vio, el tema, de la ley, de remuneraciones, de los servidores públicos, esto fue, 13 de febrero, del 19, y, en ese, en ese, en esa suspensión, que la otorgó, el ministro, Pérez Dayán, se, promovió, un recurso, para quitar la suspensión, y, en aquella votación, quedaron, tres, a dos, los votos, a favor, de mantener, la suspensión, porque, como no existía, el fundamento, jurídico, para poderlo hacer, en la propia ley, además de tratarse, de normas generales, y de ser de un acto, que venía, del congreso, pues, había un debate jurídico, de si las leyes, de las normas generales, debían de seguir, manteniendo su vigencia, en esa ocasión, el ministro, Lainez, que le tocó, en la sala, votar ese tema, votó, en contra, de levantar la suspensión, es decir, hoy el ministro, Lainez, me parece, que, rectificó, creo que, personalmente, siendo un muy buen ministro, pero muy técnico de la ley, muy apegado, hizo una reflexión, muy importante, sobre la violación, que se podría estar provocando, a los derechos políticos, electorales, de la ciudadanía, y, por eso, creo, que, hay una doble, causa, para celebrar, porque, el criterio, de la, de la, de la sustancia, de la importancia, de esta reforma, electoral, creo que prevaleció, en el criterio, del ministro, instructor, de este procedimiento, enhorabuena, muchas gracias, por otorgarme, la palabra, de la sociedad. A ti, a ti, muchas gracias, está, Eduardo, ¿estás ahí, Eduardo? Sí, así es, gracias a todos, la verdad, difícil seguir las palabras, de tanta gente, tan, distinguida, y, conocedora, la explicación del ASLO, es fabulosa, las palabras de Nina, muy emotivas, y comienzo, precisamente, por mandarle, un fuerte abrazo a Nina, y a todo el personal, del INE, de nuestro INE, y las gracias, mis gracias, a los ministros, de la Suprema Corte, de Justicia, perdón, se me hace un nudo, todavía tengo un nudo, en la garganta, ¿no? Celebremos por hoy, hoy tenemos, una muy buena esperanza, de éxito, por el plan B, y a quienes alzamos la voz, y salimos a las calles, a pedir a la Suprema Corte, de Justicia, que nos escuchara, que salimos a defender la democracia, y a defender al INE, que es la institución encargada, de garantizar nuestro voto, en elecciones libres, equitativas, y confiables, y que es de todos los mexicanos, enhorabuena, muchas felicidades, y muchas gracias, por hoy, por hoy, porque esto no termina, una importante batalla, más no la guerra, y por ello, yo invito a todos, a que cerremos filas, no solo con el INE, sino con la Suprema Corte, de Justicia, en el trabajo, que están haciendo, ahorita, necesitamos expresar, nuestro apoyo, a la Suprema Corte, de Justicia, para que no se dejen intimidar, para que sigan adelante, una de las que volé, a la Ciudad de México, para diferentes eventos, relacionados, hubo una marcha, donde había, consignas, pero una de ellas, era ya, en ese entonces, defender al INE, del extranjero, en la del 13 de noviembre, y volé a México, para esta del 26, para el Zócalo Rosa, siendo parte, de la mareja rosa, que se dio por toda la república, incluso más allá, de nuestras fronteras, Nina mencionó, a los ciudadanos, que fuimos señalados, en la mañanera, ya sea por organizar, por convocar, en mi caso, o tan solo, por participar, en la concentración, del 26 de febrero, yo fui, uno de ellos, de los señalados, que puso, mi foto, mi nombre, una pantalla, gigante, ahí en la mañana, yo lo interpreto, de intimidación, pero, a pesar de esos intentos, de intimidación, a los ciudadanos, incluso ciudadanos, como yo, un señal común y corriente, no nos detendrán, no hay miedo, hay orgullo, hay conciencia, hay ciudadanía, y hay, mucho amor a México, seguimos en marcha, yo confío en la corte, viva México. Te abrazo, hermano, Eduardo, de verdad, te aprecio mucho, tus palabras, y comparto tu emoción, comparto tu emoción, y yo sé que haces, un esfuerzo bien grande, sé que estás, fuera del país, y sé que también, has estado al tanto, incluso participando, físicamente, moviéndote, tomando un avión, para participar, en, en, en las concentraciones, en Ciudad de México, por tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, Eduardo, ya sabes, gracias. Oye, oye, eso sí, y Eduardo, vino al Zócalo, tomó un avión, con sus amigos, y se vino al Zócalo, y estuvo ahí, yo tuve el gusto, de saludarlo, y qué tal Eduardo, eso nos valió, salir al día siguiente, en la mañanera, porque Eduardo, y yo salimos ahí, exhibidos, en la mañanera, pero la verdad, es que, híjole, necesitamos, más mexicanos, en el exterior, igual de comprometidos, y dando la batalla, los hay muchos, muchísimos, y el ejemplo de Eduardo, es súper, súper valioso, gracias Eduardo, te abrazo. Muchas gracias, fue un placer verte, y déjenme hacer otro comentario más, yo me hospedé en hotel, frente a Palacio Nacional, así es que fue la cosa más rara del mundo, despertarme, y empezar a recibir mensajes, de amigos, que me decían, oye, te están mencionando en la mañanera, y asomarme, y ver el Palacio de frente, y yo dije, bueno, voy a cambiar mis planes, yo iría a desayunar con mi familia, me bajé, y fui, me tomé fotos afuera del Palacio Nacional, porque tenemos que demostrar que no hay miedo, fui, y compré todos los periódicos que pude, que tenían, la primera plana, llena de fotografías, de, de, de la marcha rosa, ¿no? Del zócalo rosa, y de la marea rosa, y me tomé fotografías, con cada uno de esos periódicos, en frente del Palacio, porque, insisto, eh, ahorita es un momento crítico, en que, tiene que valer más nuestro amor, eh, a México, que cualquier temor, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, y, eh, como sé que no lo tuvieron, ninguno de las personas que estuvieron ahí, y que han levantado su voz, y que, y que levantan su voz, eh, hoy, porque sabemos que nos escuchan, que nos graban, que nos vigilan, no importa, vamos en un solo sentido, y no nos detenemos, seguimos en marcha, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, Bern, ¿estás ahí? Sociedad, buenas noches, buenas noches a todos, la verdad es que, me uno, eh, a todos los que han, participado antes, eh, por este, gran victoria, la verdad, impresionante, y, sobre todo, digo, de mi parte, les digo que, digo, pues yo soy un, como en el corriente, pero no tengo, o sea, no tengo una experiencia política, ni nada, pero al final del día, es un, para mí es una, digo, es magnífico escucharlos a todos, ser parte de esto, y la verdad, sociedad, este, yo te felicito, por estos espacios, que nos puedes dar oportunidad, y que, podemos participar, y, y la verdad, esto suma, suma todo, 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 todo este, revuelo, que el gobierno, pues obviamente no quiere, ¿no? Entonces, pues nada más, agradecerles, la verdad, ser parte de esto, y, muy orgulloso de México, muchas gracias. No, a ti Bernie, gracias por ser, gracias por ser, eh, parte de esto, de verdad, se necesita, esto, esto, lo hemos repetido en muchos, muchos otros foros, la verdad es de que no tiene ningún sentido, todo lo que hacemos, si no estamos juntos, y, y la verdad es de que esto vale, cuando participamos todos, y esto vale cuando estás, cuando estás aquí Bernie, y cuando están aquí todos los demás, eh, todas y todos, de verdad, es lo que hacen que esto, esto haga sentido, de verdad, muchas gracias, yo soy el que tiene que agradecerles, eh, y pues sigamos adelante, eh, Ari, ¿estás ahí? Creo que ya Ari, ya, aquí está Ari, dale Ari. Súper emocionada, la más feliz del mundo, y estaba pensando que, eh, la ministra Piña, se lleva, todos los aplausos, bendito momento, en que cambiamos de, de presidente de la corte, y, esta historia se cuenta, por eso, por mujeres y hombres, que estamos entregando, nuestro corazón, y nuestro tiempo, y todo por México, porque, un paso atrás, no hay forma, no hay forma, y seguiremos, estando en esto, unidos, agradezco a Gaby Sterling, estoy en Poder Ciudadano Nuevo León, por, y a cada uno de ustedes, por crear estos espacios, en donde, tenemos un cauce, para, para sentirnos, escuchados, para sentir, que tenemos, cada día, un sueño, una idea, un corazón, un latir, que nos hace, rescatar a México, porque México, somos nosotros, México no es de un hombre, México no es de un partido, México, es de los mexicanos, muchas gracias, gracias, no a ti, nada, y bueno, celebremos hoy, que la chamba continúa, en los siguientes días, un abrazo, y gracias a todos, no, gracias a ti, y si, tienes toda la razón, la chamba sigue, Ana Laura, ¿estás ahí? Claro que sí, por supuesto, y celebrando con todos, pero, también quiero hacerles una propuesta, porque, creo que es importante, que socialicemos, y yo propongo, le propongo a, a nuestros dirigentes nacionales, y que nosotros, en los estados, lo repliquemos, a lo mejor, una rueda de prensa, donde podamos, dar a conocer, algún comunicado, donde, lo que, lo que explicaron hace rato, acerca de cuáles son, las repercusiones, que tiene, lo que acaba de, dar a conocer, la decisión, de la Suprema Corte, de Justicia, de la Nación, porque ya sacamos, a miles de personas, a las calles, y les tenemos que explicar, cómo va el procedimiento, tenemos que explicárselos, a la gente, y saber, por qué, esta decisión, está del lado, de la democracia, y de la defensa, de la libertad, de todos los mexicanos, eso se lo tenemos, que explicar, yo creo, a todas las personas, sobre todo, porque, pues no todos estamos, tenemos el conocimiento, fino, de lo que son las leyes, y por ejemplo, la diferencia, que nos hacía, en lo que es una suspensión, en un juicio de amparo, a la suspensión, que está haciendo, en este momento, el ministro, el ministro de la INES, entonces, ese tipo de cosas, explicárselas, y además, qué va a pasar, si esta decisión, también tiene que ver, con los trabajadores, del INE, que en este caso, pues quiere decir, que están protegidos, sus derechos, o sea, todo ese tipo de temas, creo que vale la pena, que quienes tengan, más conocimiento al respecto, nos pudieran apoyar, en hacer algún documento, con los puntos principales, y que nosotros, podamos todos salir, a explicárselos, a las personas, porque de alguna manera, nosotros, sí hemos sido ese motor, que ha sacado a mucha gente, y que ha sacado, pero también hay que, explicarles esto, que me parece muy importante, para que celebren con nosotros, porque aquí estamos, algunas personas, más interesadas, que la mayoría, pero sí creo que tenemos, que socializar, todo esto, porque es un gran logro, y también, una posición, respecto a que, por ejemplo, hay quien dice, que se debe de quedar así, o hay quienes dicen, que se debe de, de resolver de manera, ya definitiva, entonces, también decirlo, alguna postura, y también, pues ver, qué vamos a hacer, con este tema, de los consejeros electorales, porque es el plan C, y este es, por asalto, del consejo general, entonces, igual también, aprovechamos el momento, pues para exigir, un proceso transparente, y también dar a conocer, cuáles son las inconformidades, que tenemos, con este proceso, que hasta ahora, ha sido tan viciado, y bueno, es una propuesta, y pues la dejo a su consideración, muchas gracias, y buenas noches, y a seguir celebrando. Muchas gracias Ana Laura, no, interesante, interesante, y sin duda, vamos a considerar, cómo, pues socializamos, el resultado, de esta suspensión, definitiva, muchas gracias Ana Laura, ¿está ahí Gloria Enríquez? Sí, claro que sí, buenas noches, soy una ciudadana, de a pie, muy preocupada, por mi México, tuve la oportunidad, de conocer una semana a Cuba, hace 30 años, y francamente, ver que para allá vamos, me horroriza, ¿no? Esta decisión de la corte, me tiene realmente esperanzada, es, se gana una batalla, estamos en guerra, estamos en guerra, contra este gobierno, entonces, el lunes, le va a ir durísimo, a la yugular, a la suprema corte, a la licenciada Piña, tenemos que apoyarla, y pues, aquí nada más, mi duda es que, como decían, con ese proceso tan viciado, de estos consejeros electorales, que casualmente son, este, conexos morenistas, y que nadie nos la creemos, no sé si, si hay, el factor, o el, el secretario ejecutivo, que fue reinstalado, sea el que vaya a detener, los embates de ellos, a la hora que, que quieran hacer, y deshacer, como ellos, vemos, están acostumbrados, y sea ese secretario, el que, por lo pronto, nos ayude, a que se respete todo, como tal, como, como está la ley, antes del dichoso plan B, esa es una duda, y, y me gustaría saber, para estar un poquito más tranquila, y, y también apoyarlo a él, porque se van a ir contra él, muchas gracias, y, vamos a seguir adelante, desde la trinchera, y como nosotros podamos, hemos de seguir adelante, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias, Gloria, sí, no, a seguir adelante, con el ánimo arriba, y, sin miedo, una mexicana, ¿estás ahí? Aquí estoy, ya llevo como tres mezcales, bien contenta, celebrando, y, pues, sociedad, ha sido un gran, un gran foro, donde, podemos aportar, aunque sea, un granito, lo que sea, los que estamos fuera, y con esas ganas, de estar participando, directamente, en México, pero bueno, tenemos que estar, un poquito lejos, y, me acuerdo, el día del plantón, en DC, vi a una niñita, de siete años, hermosa, y le pregunté, ¿qué haces aquí? Le pregunté, a su edad, ¿qué haces aquí? Y me dijo, luchando por la democracia, y me rompió, porque digo, hay tantos, por los que tenemos que luchar, de esa edad, más grandes, de, de todas las edades, con todas las ideologías, pero México, es, me la imagino, como la, el águila, que tenemos que alimentar, para que se coma la serpiente, de una vez y por todas, muchas gracias, por el micrófono, y pues aquí estamos, en pie de lucha, gracias, gracias, una mexicana, sí, muy, muy emotivo, muy emotivo, y qué bonitos recuerdos, muchas gracias, a ver, vamos, Sara, ¿estás ahí Sara? si no estás, si no estás Sara Carlos, ¿estás? Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ok, Sara, Sara, Sara. Bueno, la verdad es que también festejando, yo no llevo mezcales, llevo tequilas, estoy muy feliz, por todas las implicaciones, aunque sean temporales, sí, están ya pintando un final, mejor, del que se esperaba, pues desde diciembre, bueno, desde octubre, que empezamos a, a ver que la, la primera reforma, no funcionaba, yo pedí el, el, el micrófono, ante la pregunta, de la participación, de los partidos políticos, dentro del INE, yo no soy abogada, definitivamente, me sumaré, seguramente me sumaré, a la opinión del doctor Crespo, pero como politóloga, yo sé que no queremos, a los partidos políticos, porque han sido traicioneros, son instituciones débiles, de hecho, son las instituciones, que se tendrían que fortalecer, para fortalecer la democracia, en México, sin embargo, la, la cualidad, muy positiva, que tiene el INE, y, y creo que ha sido la fuente, de que se haya sostenido, como una institución confiable, desde que era IFE, desde hace más de 30 años, precisamente, que la participación activa, de los partidos políticos, están en la mesa, del consejo general, las opiniones, el debate, el debate, que no es conflicto, sino se vuelve, deliberación, sobre ciertos puntos, se les escucha, como las instituciones, pilares dentro de la democracia, se les hace cumplir la ley, yo le daría más fuerza al INE, para que fortaleciera, estas instituciones, pero, obviamente, dentro del debate, de los partidos políticos, con la inteligencia, y la madurez, es de las personas políticas, que tienen un etos, tienen una calidad moral, y un conocimiento del sistema, que son las que han ido fortaleciendo, al instituto, en los noventas, era impensable, que la ciudadanía, hiciéramos esto, y en los noventas, fue cuando, esas personas, o esas inteligencias partidistas, le dieron lugar, a una institución ciudadana, que si ideológicamente, algunos, o todos los consejeros, todos tenemos ideologías, todos creemos en, en algún dios, todos creemos en algo, si ideológicamente, los, o las consejeras, coinciden, con los principios, de un partido político, pues vale, lo que es importante, es que todos, estén hablando, en la mesa, para construir soluciones, no que sea una institución, que se imponga, de manera autoritaria, que es justamente, lo que nos une ahorita, donde no queremos, el autoritarismo, hasta ahí, mi intervención, sigo festejando, muchas gracias, sociedad civil, unidos, unidas, frente cívico, si por México, a todas las instituciones, sigan organizándose, como sociedad civil, sigan invitándonos, yo sé, que ya al interior, pueden haber recelos, me vio feo, se ganda yo el lugar, no sé, no sé, supongo, que son, estos conflictos, de maduración política, pero sigan unidos, o sea, necesitamos poner, las siguientes partes, del proceso electoral, yo he escuchado, malos comentarios, sobre la selección, de las candidaturas, que hay, y si efectivamente, hay perfiles, que se consideran, afines a morena, sin embargo, más de la mitad, de la lista, es gente, que yo sé, que aunque ideológicamente, coincida, con uno, u otro partido político, son personas, que no van a perder, su reputación, para estar ahí, entonces, desde mi perspectiva, estamos ante, una selección, de candidaturas, que el comité técnico, no hizo mal, como se creía, que lo iba a hacer, no hizo mal, a la selección, de quienes están, ahorita contendiendo, y bueno, mañana festejemos, porque lleguen, los mejores perfiles, al consejo general, del INE, buenas noches, buenas noches, buenas noches, sí, yo creo que, hay que estar atentos, a la selección, de los consejeros, Carla, sé que te toca a ti, estás ahí, sí, aquí estoy, aquí estoy, ya un poquito más serena, después de la celebración inicial, yo creo, he estado escuchando, muy atenta, a todas las intervenciones, hay una en particular, no recuerdo, perdón, quien la mencionó, respecto de los consejeros, creo que ha sido, una preocupación, general, lo que yo quiero decirles, es que por favor, confíen, en nuestro, nuestros órganos, jurisdiccionales, yo creo, que en este momento, por la celebración, de la suspensión, se nos están escapando, algunos eventos, muy relevantes, que nos dan, todos los elementos, para confiar, en los tribunales, si me permiten, les voy a hacer un recuento, para que ustedes, se den cuenta, de cómo esta semana, realmente, el poder judicial, y el tribunal electoral, han hecho un papel, importantísimo, en la defensa, de nuestros derechos, por lo que también, les pido, que en su momento, tengan fe, y tengan confianza, tengan confianza, que va a, resultar, lo mejor, para los ciudadanos, respecto del consejo, hay muchísimos, juicios, controversias, que se están, en este momento, ventilando, ante los tribunales, recuerden, que esta reforma, y todo lo que se inició, a partir de esta reforma, es una de las, es, es, es la reforma, más agresiva, en lo que llevamos, porque destruye, la base, de nuestro sistema, democrático, y obviamente, la situación, ha sido concertada, en todos los niveles, eso también, implica, que muchas acciones, se están llevando a cabo, que hay muchas personas, que han activado, los órganos, subdireccionales, desde todos los distintos, intereses, legítimos, que cada una de estas partes, puede tener, y lo mismo, está sucediendo, en este momento, respecto, a la integración, del Consejo Electoral, para que se den una idea, en esta semana, nada más, el Tribunal Electoral, declaró la inaplicación, del artículo transitorio, 17, por lo que Edmundo Jacobo, fue reintegrado, al INE, en esta semana, les voy a hacer, como el recuento, chiquitito, y además, el Tribunal, también, se dejó, de aplicar, o sea, bueno, determinó, que se dejen, de aplicar, de aplicar, leyes, que son, inconstitucionales, la plataforma, del gobierno, se atrevió, a desinformar, a la población, con un sesgo, bastante, intimidatorio, incluso, diciendo, la Consejería Judica, que lo que había hecho, el Tribunal, era usurpar funciones, esto no es cierto, el transitorio, que destituyó, a Edmundo Jacobo, violaba, la autonomía, del INE México, y la prohibición, de leyes privativas, y en este sentido, el Tribunal Electoral, tomó, una facultad, que tiene, a su cargo, para declarar, la inaplicación, de esa ley, que es claramente, inconstitucional, se admitieron, y se concedieron, suspensiones, en muchísimos amparos, hoy, la Suprema Corte, admite, la controversia, constitucional, que promueve el INE, y ordena, la suspensión, en los términos, en los que estaba, citando, las lo que es, prácticamente, una suspensión, definitiva, no me atreví, yo a llamarla así, porque bueno, cabe la posibilidad, de que el gobierno, promueva un recurso, sin embargo, como también, lo mencioné, y como también, lo mencionaba, Laszlo, el hecho, de que la inaplicación, de que en un momento, es un ministro, muy, muy técnico, que en un primer momento, había determinado, que este tipo de cuestiones, pues no daba lugar, a la suspensión, hoy hubiera reculado, por la protección, a los derechos políticos, electorales, de los ciudadanos, es verdaderamente, una señal muy buena, y todo esto, se ha ido dando, paso por paso, en cuanto al consejo electoral, también hay acciones, de juicios políticos, controversias, que se están llevando a cabo, en los tribunales, lo que nosotros, debemos hacer, es obviamente, seguir, estos procedimientos, de cerca, expresar nuestra confianza, a los órganos jurisdiccionales, porque, nos están respondiendo, están actuando, desde una autonomía, y una independencia, que ha sido, la bandera, desde el número, desde el día uno, de la señora ministra, presidente, Norma Piña, por la que, ha sido objeto, de una, agresión, institucional, de una, violencia política, de género, sin precedentes, desde el, titular del ejecutivo, incluso, tiene un grupo, de choque, permanente, en la corte, ya tuvo una mujer, el, el 8 de marzo, en las escalinatas, con un rifle, ¿no? Pues, en una, clara, amenaza, velada, a su, a su, integridad física, y sin embargo, están resistiendo, y están llevando, a cabo, más que resistir, están cumpliendo, con su función, de órgano, constitucional. La señora ministra, presidenta, me parece que el día de ayer, emitió un discurso, que para todos nosotros, debe ser, también, una llamada, a la acción. Decía, ¿cómo podemos defender, derechos, que no sabemos, que tenemos, y que son nuestros, que no los conocemos? ¿Cómo podemos defender, a las instituciones, si no conocemos, sus límites, y sus alcances? En este sentido, yo los invito, de verdad, a que veamos, a que nos acerquemos, en estos espacios, incluso, a preguntar, lo que ustedes, estaban mencionando, ¿qué podemos hacer, con nosotros, respecto a los, a los consejeros? Porque si, a ninguno de nosotros, nos resulta, ni lógico, ni, ni creíble, ¿no? Que perfiles, que han sido, chapulines de morena, pues resulta, que tengan, los mejores, las mejores calificaciones, para integrar, el consejo, parte del, del consejo electoral, pero, se están llevando a cabo, acciones, ante el tribunal electoral, tendientes, precisamente, a garantizar, que sean, los mejores perfiles, los más imparciales, los que, nos representen, en el consejo electoral, del instituto. Entonces, demos un voto de confianza, expresemos, nuestro respaldo ciudadano, a nuestros jugadores, que es lo que nos corresponde, en este momento, hacer, además de la calle, porque ellos, están también sujetos, a esta agresión, y, a esta desinformación, incluso, desde los canales, oficiales, del gobierno, y, lo mejor, que nosotros, podemos hacer, es demostrarles, que estamos conscientes, de su trabajo, que cuentan, con nuestro respaldo, porque ellos, nos están respaldando, a nosotros, a pesar de esta campaña, negativa, y seguir, estos procedimientos. Yo creo, que así como, esta semana, llevamos ya una serie, de noticias, bastante positivas, las vamos a seguir teniendo, y vamos a recuperar, la tranquilidad, y la confianza, en nuestros procesos electorales, por supuesto, desde nuestra acción, positiva, hoy, ha triunfado la democracia, hoy triunfó, nuestro poder judicial, y con ellos, y a través de ellos, triunfamos nosotros, que salimos a manifestarnos, y que también, le hemos manifestado respaldo, tanto a la ministra presidente, como a, el resto del poder judicial, créanme, sigamos al pendiente, vienen buenas cosas, hay muchas personas, activistas, organizaciones, de la sociedad civil, que están dentro de sus, márgenes, jurídicos, dentro de lo que ellos, pueden activar, como interés legítimo, actuando en favor, de todos nosotros, y estoy segura, que muy pronto, vamos a tener también, buenas noticias, en cuanto a lo que corresponde, al consejo electoral, entonces, permítanme, darles otra vez, extenderles la invitación, que hacía Gabriel, vamos a hacer, el día de hoy, extensivo, este HTD, yo confío en la corte, porque a través de la corte, confiamos en todos, nuestros órganos jurisdiccionales, y es lo mejor, que podemos hacer, esta colaboración, ciudadanía, poder judicial, que al final del día, no le resta su autonomía, sino que es una correspondencia, de confianza, a la labor, que ellos están haciendo, protegiendo nuestros derechos, tengan fe, en ustedes mismos, tengan confianza, en nuestro sistema, y salgamos, otra vez, las veces, que sean necesarias, a defender nuestra democracia, el próximo martes, vamos a estar presentando, también, todas las organizaciones, civiles, colectivos, nuestro plan, la agenda ciudadana, que es la que vamos a impulsar, nosotros como ciudadanos, precisamente, por todas las lecciones, que hemos tenido, a lo largo de este sexenio, los invito, a seguir la transmisión, de la presentación, de este programa, los invito a unirse, a ser vocales, las exigencias, con las que ustedes, se identifiquen, que sean sus banderas, ayúdenos a seguirlas, extendiendo en el país, porque hoy, tenemos la mejor, muestra, de que unidos, somos más fuertes, y de que nuestra voz se escucha, y de que lo que nosotros accionamos, sí llega a buen puerto, entonces, vamos a seguir en esta acción colectiva, vamos a expresar nuestra confianza en la corte, y vamos a respaldar nuestra agenda ciudadana, cada uno, ya sea todo el plan, o los puntos que sean los que a nosotros, más nos hacen vibrar, nos identifican, donde está nuestra pasión, como ciudadano mexicano, para levantar este país, y recuperarlo, vamos a ser las nuestras, y ayúdenos, por favor, acompáñenos, a que resuene, en todos los rincones del país, eso es lo que a mí me resta decirles, de verdad, consideren esta semana, uno por uno, todos los logros, que se han, eh, obtenido a favor de la democracia, y sepan que cada uno de ustedes, ha sido un factor clave, para lo que ha sucedido, esta semana, entonces, vamos a continuar haciéndolo, vamos a seguir con nuestro movimiento ciudadano, vamos a seguir con nuestra acción, muchísimas gracias a todos ustedes, por estar escuchando, y muchas gracias, porque sé que muchos de ustedes, van a tomar también, estas banderas de la agenda ciudadana, y vamos a seguir extendiendo la marea rosa, por todo el país, gracias y celebremos, celebremos de verdad, porque esto también es nuestro triunfo. Es correcto, y qué bueno que lo menciona, adelante Analu. Nada más para complementar lo que decía Carla, digo, hoy es una, una batalla, ganada, eh, pero hay muchos, eh, mecanismos, y hay, eh, no solamente esta controversia constitucional, que presentó el Instituto Nacional Electoral, también están los medios de defensa, que presentaron los propios partidos políticos, las bancadas, y también las que presentaron organizaciones, de la sociedad civil, y desde el 26 de febrero, hemos, eh, no solamente en el Zócalo, sino en todas las plazas del país, y en las redes sociales, hemos impulsado la firma masiva, de este amicus, que lo van a ver, en la parte superior, de este space, eh, ahí, lo, lo, lo volví a publicar, ya tenemos, desde el 26 de febrero, dándole muy duro, a la promoción, a la promoción del amicus, que es otra manera, a través de la cual, los ciudadanos, pueden sumarse a la defensa, si bien nosotros, no podemos interponer controversias, constitucionales, y demás, si podemos, eh, presentar este amicus, que significa amigos de la corte, y que eso, eh, es una opinión, que la ciudadanía, le presenta a la corte, respecto a, a este plan B, por favor, los invito, a que entren, a firmar la petición, de change.org, que está aquí publicada, en la parte superior, que lean, es un, una cuartilla, es muy, muy sencillo, lo que estamos proponiendo, ahí, la opinión, que le estamos, eh, proponiendo a la corte, hagan la suya, eh, no solamente, fírmenla, sino que, compártanla, compártanla, en todos sus grupos, de WhatsApp, ahorita, habemos, más de 200 mil personas, firmándola, por la vía digital, pero, en el Zócalo, y en todas las plazas del país, y en muchas ciudades, incluso, al día de hoy, se siguen recabando, firmas autógrafas, y se van a presentar, todas esas firmas, tanto por la vía digital, como, eh, físicamente, a la Suprema Corte de Justicia, en próximas fechas, porque este amicus, acompaña, todas esas, recursos, que, que, que ya se han presentado, y que se van a seguir presentando, y es la opinión de los ciudadanos, es muy, muy importante, así es que les pedimos, que lo firmen, y que lo compartan, a todos sus contactos de WhatsApp, para que lleguemos, a unas, a cifras, que, que, sin precedentes, ahorita, ya somos 200 mil personas, firmando por la vía digital, pero queremos llegar, a 300, 400, si se puede, 500 mil personas, firmando la micus, ya demostramos, que, podemos salir a la calle, más de un millón de personas, apoyar, a, a nuestras instituciones, y, y a defender la democracia, también hay que demostrarlo, ahora, haciendo uso, de estas herramientas, que tenemos, para que la corte, nos escuche, y es otra manera, de respaldar a la corte, ¿no? Decirle, mira, confío en ti, y aquí va mi opinión, esta es la opinión, de cientos de miles de ciudadanos, así es que les pedimos, que aprovechemos, esta oportunidad, para firmarlo, y para compartirlo, a todo mundo, y que seamos cientos de miles, de personas, las que presentemos, nuestra opinión, a la Suprema Corte, de Justicia, muchas gracias. No, gracias, y totalmente de acuerdo, la invitación está abierta, por favor, participen, la liga, al change.org, está aquí arriba, y, y sigamos, sigamos adelante, les quiero comentar, que me acaban de mandar, una fotografía, de una pantalla, en, en el, en el canal, de, el financiero Bloomberg, acaban de subir, un tweet nuestro, y, y están, seguramente entrando, ahorita gente, que está, viendo el, el financiero Bloomberg, por televisión, bienvenidos, y qué bueno, que están aquí, con nosotros, uniéndose, vamos, tenemos a Diego, Diego, estás ahí, ah, Diego se bajó, pero ya, ahorita que se cayó, si estás ahí, Diego, ¿puedes hablar? Diego, ¿qué tal? Buenas noches sociedad, antes que nada, muchas gracias, por la oportunidad, de expresarme, en este medio, y saludar a todos, los que están, ya lo mencionaron, quienes me antecedieron, en la palabra, pero yo creo, que es muy importante, hace tres, cuatro minutos, se acaba de publicar, ya la lista, de la, de, de las veinte personas, que formarán las quintetas, para el consejo general, y efectivamente, hay, hay, hay perfiles, que tienen experiencia electoral, pero, pues siguen llamando la atención, nombres como, el de Berta, alcalde, el de Netzaí, este, yo creo que, como sociedad, y, y en base a todo, lo que se ha venido haciendo, a lo cual, eh, he tenido la fortuna, de, de sumarme, en la marcha, y en el plantón, en el Zócalo, y demás, pues yo creo que no podemos dejar, de, de estar pendientes, de, de, de estas designaciones, porque, eh, si bien ya, el plan B, parece, parece que, que se va a ir para atrás, eh, esperando que la Suprema Corte, eh, lo confirme ya en el pleno, eh, si es muy importante, que no dejemos, eh, al INE, solo, o sea, no, 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 no es, no es una lucha de un día, o de, porque el plan B, sino que tendrá que ser una lucha, lucha continua, para seguir fortaleciendo la democracia, y seguir teniendo la oportunidad, de tener elecciones, como las que hemos tenido, en los últimos, por lo menos, ocho, diez, ocho, nueve años, entonces, nada más era una, primero una felicitación, a todos los organizadores, y a todos quienes han participado, y también, pues, una convocatoria, a que no dejemos, no dejemos de estar al pendiente, porque, sí, sí, parece que ahora es el plan C, desde adentro, tratar de minar, a nuestro Instituto Nacional Electoral, era todo, y muchas gracias. No, a ti muchas gracias, y sí coincidimos, y estamos atentos, y tenemos que seguir, el tema con atención, hay bastantes, y más de un impresentable, hombre o mujer, que están en esa lista, y no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, sigamos adelante, y vamos ahora, tenía la palabra, en un segundo, Salvador, ¿estás ahí Salvador? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, este, buenas noches al grupo, gracias a la sociedad, por darme la palabra, este, yo la metí en la mano también, en relación al tema de, de los partidos políticos, y su participación en el INE, sin embargo, Sara, ya, ya, este, me quitó la palabra también, lo que yo quería opinar, este, lo expresó muy bien ella, yo tuve la experiencia, de ser representante, de un partido, hace 30 años, cuando se llamaba IFE, este, no, no soy ni abogado, ni soy politólogo, era un partido, que se, viene de origen, muy ciudadano, por cierto, y la participación de, 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 que yo estuve, tres, cuatro años participando en el IFE activamente, como representante de mi partido, fue esencial para poder, ir avanzando y mejorando, con los procesos electorales, en los cuales nos enfrentábamos, pues, a otro tipo de, un partido del poder, un partido, en el poder, este, que, que fue el PRI, entonces, este, sin embargo, para concluir, este, la participación de los partidos políticos, dentro del INE, es parte de la democracia, y es esencial, para su desarrollo, lo que si no está bien, es de que los que dirigen al INE, o dentro de sus órganos internos, tengan una, una participación muy activa, con una corriente política, como dijo Sara, se vale que tengan ideología, pues, este, vaya, si vas a ir a votar, el domingo, pues, vas a votar, por alguien que quieras votar, y ellos tienen ese derecho, también, y los, los que tienen el consejo del INE, o en, o en, esos órganos internos, pero no, con una participación, eh, política tan activa, como la, o un conflicto de interés, inclusive, como el que puede tener, Berta Alcalde, o este, o el, familiar de Irma Sandoval, que también anda por ahí, en las listas, ¿no? Eso sí no se vale, y es lo que hay que, hay que buscar, cuidar, es el plan C que, que nos puede afectar, y, y para concluir, pues, nuevamente, felicidades, la sociedad civil es muy importante, eh, lo dijo Ricardo Araya en un debate, le señaló a López Obrador, que él vivía en el pasado, él sigue teniendo la mentalidad de los años setentas, y hace, y en esa época, en esa era, no había una sociedad civil tan activa como la que tenemos ahorita, y nuestras instituciones, eh, la república, tampoco eran tan fuertes, para mí es una grata sorpresa ver al tribunal electoral, a la misma suprema corte, y a esta sociedad civil tan activa, con un peso muy específico, en la dinámica, en la dinámica política, y en la toma de decisiones, entonces, y en ese aspecto no nos parecemos a los años setenta, todo eso evolucionó, no lo entendió el presidente, y ahí ven los choques, ¿no? Vamos muy bien, estoy muy satisfecho, muy contento, y me da mucho gusto ser parte de este grupo. A ti, a ti de verdad, muchas gracias por estar aquí, de mí por ser tan paciente, porque ya llevabas un rato esperando, y sé que hay muchos que todavía están esperando, vamos con Carlos, ¿estás ahí Carlos? Sí, buenas noches, eh, un poco aquí saliendo del, del COVID, creo que esta noticia, fue la mejor medicina que, que recibí, entonces espero, poder hablar, bien, eh, soy, soy consejero, distrital, del INE, eh, me gustaría, primero, platicarles un poco, quiénes somos los consejeros, a nivel distrito, y a nivel local, porque, si me, si me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, escuchamos, sí, sí, porque, pues, obviamente, la, la ciudadanía se entera, del consejo general, de los consejeros, y, y pareciera que, que, bueno, pues, son ellos, los que, forman, toda la estructura, del INE, y, y abajo, existe, aparte de la estructura, profesional, eh, todos los que, pertenecen al servicio profesional electoral, que son los que estaban en, en, en peligro de, de, ser despedidos, eh, adicionalmente, en, en, en los, en las entidades, y en los distritos electorales, en las treinta y dos entidades, existen los consejos locales, del INE, y esos consejos, eh, en ellos participan seis consejeros ciudadanos, personas como ustedes, como yo, sí, eh, participamos en cada proceso electoral, y a nivel de los distritos, en los trescientos distritos, también participamos seis consejeros ciudadanos, que, que solo nos incorporamos cuando se desarrolla un proceso electoral, o sea, nosotros no recibimos salario, no estamos dentro de, de la nómina del presupuesto de, del INE, solo cuando se inicia un proceso electoral, somos convocados, porque somos nosotros, como consejeros ciudadanos, los responsables de vigilar el proceso, de contabilizar los votos, y, en, en cada nivel, en el nivel de distrito, nosotros somos los que, eh, declaramos el, el, el candidato ganador, en este caso, para diputado, federal, a nivel, eh, local, en el caso de, de senadores, y, y sin embargo, eh, a veces, se, se desconoce, pues, que, la estructura, eh, el funcionamiento del, del INE, realmente se apoya en ciudadanos, en ciudadanos, eh, como, les digo, como, como podrían ser ustedes, en este caso, me tocó a mí, pero, pero sí, somos, eh, ciudadanos, que, que obviamente, tenemos la responsabilidad de, de regirnos bajo los principios, de, del INE, que son legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, y objetividad, en el ejercicio de, de, de nuestro trabajo, nuestras funciones, y en, y a eso, eh, viene a colación, la, a, situación del, del, del servicio profesional electoral, los cientos y cientos de servidores públicos, que ellos sí están trabajando de manera permanente, en el instituto, ah, fundamentalmente, eh, en los, en los consejos, en los distritos, y en los, en las entidades federativas, porque, ellos, están totalmente al margen, de, de la, eh, de, la participación política, obviamente, ni siquiera, tiempo les da de, de hacer otra cosa, más que su, su actividad, eh, laboral, profesional, ellos, bueno, el INE ni siquiera tiene sindicato, quizás nadie, se ha percatado de eso, en el INE, todo, eh, es servicio profesional, y por tanto, todos los servidores públicos del INE, absolutamente, todos son de confianza, que tiene su gran ventaja, de que eso, permite un trabajo profesional, absolutamente, y no se pone en riesgo, en ningún momento, que pudiera existir, algún conflicto laboral, que, que pusiera en riesgo, un proceso electoral, pero al mismo tiempo, pues ahorita, con lo que se vio, eh, todas esas miles de personas, estaban, en situación, de indefensión laboral, porque no tienen, quien lo represente, al grado, de que, quien asumió, la responsabilidad, de su defensa, fue el consejo, eh, el consejo general, del INE, ¿no? Ustedes, vieron como, eh, el presidente, del, del consejo, eh, fue el que encabezó, de inmediato, la defensa, y el consejo, unánimemente, encabezó la defensa, y dijo que iba, a hacer, iba a dar todo el apoyo, todo el respaldo, para que los, los trabajadores, eh, del servicio profesional, que se iban a ver afectados, pudieran, acudir, a, a las instancias legales, para defender, su derecho, que estaba haciendo, eh, en ese momento, cuando, la ley estaba, vigente, pues, los dejaría sin, sin, sin empleo, y, y yo creo que es muy importante esto, eh, de, de cómo funciona, el, el INE, porque nosotros, como consejeros, ciudadanos, eh, si nos enteramos, realmente, de, el esfuerzo, impresionante, que realizan, estos servidores públicos, lo, lo que, batallan, quiero, aquí, aprovechar, para, para, convocar a toda la ciudadanía, a que se involucren, en el proceso electoral, miren, uno, uno de los grandes problemas, que, que generan, tanto, gasto, como, esfuerzo, tiempo, eh, es, es el poder, convocar, a los ciudadanos, que, en forma aleatoria, se eligen, cada, cada, periodo electoral, para que cuiden las casillas, se, se toma el trece por ciento, del, del padrón electoral, de cada distrito, para poder integrar, la casilla, de ese, de esa sección, de cada una de las secciones, es decir, se toman, originalmente, un promedio de cien ciudadanos, de una sección, para que al final, queden, seis, ciudadanos, en, en ese proceso, de, de selección, de capacitación, pues, el noventa y cinco por ciento, de los ciudadanos, declina, a participar, y, y eso, ha hecho que, que se dificulte, el, el trabajo, del instituto, eh, seguramente, la gente ya está confiada, de que los procesos electorales, eh, son, son muy claros, ¿sí? No hay problema, no hay fraude, y, y por tanto, pues, quizás no les interese, ¿no? Su participación. Hoy, yo creo que con las condiciones, que se están dando, pues, es la, la, el llamado a que, a que, a todos los ciudadanos, que sean seleccionados, eh, ustedes mismos, hagan, hagan ese llamado, a que no declinen, que participen, se capaciten, y puedan estar, estar ahí cuidando los votos, de los ciudadanos, de sus vecinos, ¿no? Yo creo que esa, hoy, en esta ocasión, va, va a cobrar una importancia, fundamental, tanto en las elecciones, eh, locales, que se tienen este año, en dos entidades, como, en las federales, del próximo año, ¿no? Yo, yo haría nada más, ese llamado, y finalmente, bueno, estamos contentos, porque, nos damos cuenta, que, pues, las instituciones, siguen, eh, imperando, en nuestro país, ¿no? Seguimos siendo, a pesar, de todos los embates, un, un país, con instituciones, fuertes, y que creo que, hay que, defenderlas, y en ese sentido, pues, aplaudimos, la decisión, que hoy tomó, el ministro, la INES, y, en general, a, a la Suprema Corte, porque nosotros, eh, también, confiamos, en la Corte, ¿no? Eso sería, mi comentario, les agradezco mucho, la atención. No, Carlos, bastante, bastante ilustrativo, gracias por compartir, y gracias también a ti, te lo digo, honestamente, por el trabajo que realizan, eh, tú, tus compañeras, y compañeros, en el INE, de verdad, que sí, un, un aplauso de pie, de verdad, y sí, es, 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 la labor de millones de ciudadanos en los procesos de elección que coordinan ustedes, porque al final de cuentas es eso, o sea, el INE es, es, organiza todas las, las, las elecciones, las casillas, y ya hace el conteo, y tiene los sistemas, y resguarda la información, pero quien hace el trabajo también, es, es, es un trabajo de la ciudadanía, y por eso es que la invitación es muy pertinente, Carlos, la de invitar a, a la ciudadanía que participe, gracias, gracias, Carlos, y hacemos eco de esa invitación. Gracias, gracias. Mauricio, ¿estás ahí? Sí, aquí andamos, pues, muchas gracias por, por darnos la palabra, a los ciudadanos, también, este, primero que nada, pues, es muy importante, creo que todos sepamos que no es la suspensión definitiva, pero que esto no sea un desaliento, al contrario, que sea una bocanada de aire, para que como sociedad, sigamos peleando por la defensa de las instituciones, apoyemos al máximo tribunal, justamente para lograr esa suspensión definitiva, que estoy seguro, como sociedad, vamos a conseguir, y lo más importante, seguir fortaleciendo las instituciones desde lo civil, desde cuestiones como lo que estamos haciendo ahorita, organizándonos como sociedad, de norte a sur, nosotros que venimos, yo, en lo particular, desde Tijuana, y hasta el sur, les digo, no hay que dejar de seguir luchando por las instituciones, que tantos años costaron construir, costaron muchos años construirse, y no vamos a permitir como sociedad, que se puedan derrumbar, en un capricho, de tan poco tiempo, y por un hombre que ha demostrado, que es en contra, y va en contra, de todo lo que nos ha costado, la democracia y las instituciones, es por ello que les, los invito a que sigamos luchando, a que sigamos levantando la voz, y que no nos cansemos, hasta conseguir, que nuestras instituciones se fortalezcan, como deben de ser, muchas gracias por la palabra, y ceder el micrófono. Muchas gracias a ti, y si coincidimos, coincidimos, hay que esto, esto todavía no se acaba, falta mucho, falta mucho para que, que podamos decir que ya, ya salimos de esta, todavía falta mucho, hay que recuperar la república, hay que republicar, perdón, hay que republicar, hay que, hay que resguardar, y proteger, la democracia, y las instituciones, y en eso estamos, gracias por el llamado. Y sociedad, nada más, una última cosa, si me lo permites, es muy importante, que también, todos tengamos conscientes, que la próxima semana, en la Cámara de Diputados, este, va a estar discutiendo, el tema de los consejeros electorales, entonces, es muy importante, que como sociedad, nos acerquemos, a nuestros representantes, para exigirles, que, lleven a cabo, este proceso, de forma, democrática, yo sé que la insaculación, está dentro de la ley, y al final, la ley, la debemos de respetar, porque la ley, sí es la ley, y, pero sin embargo, hay que pedir, que el proceso, se haga de la forma, más democrática, ¿por qué? porque es la única forma, de prevalecer, la institución, del INE, que tanto nos ha dado. Totalmente de acuerdo, vamos, seguimos adelante, tenemos a Rafa, Rafa, ¿estás ahí? Rafa, creo que Rafa, ya no está, Martín, Rafa, ¿estás ahí? Sí, ¿me oyen? Sí, adelante. Ah, perfecto, pues bueno, bueno, creo que se dirigen aquí, como sociedad, muy buenas noches, y efectivamente, con esta, con esta buena noticia, que, que hacen bien, en plantearla, como una, como una victoria moderada, porque al final de cuentas, no, no se esgrime, ningún, ningún argumento, sobre el fondo del asunto, sin embargo, el, el acuerdo, que aprueba el ministro Lainez, sobre la suspensión, sí, tiene uno que otro, atrevimiento, en señalar, que sí se afecta, a la estructura, sustancial del INE, y, y que se ponen, y que se ponen riesgo, pues la organización de elecciones, y por tanto, la, el sistema democrático, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es una buena noticia, obviamente, pues tiempo al tiempo, ¿no? Hay que esperar, que es lo que, que es lo que sucede, y yo no quiero venir aquí, a ser abogado del diablo, pero sí, quizás nada más a, aprender algunos focos rojos, porque, pues nos estamos enfocando mucho en el INE, nos estamos enfocando mucho en esta, en esta, en esta controversia, que obviamente tiene, su trascendencia, porque toca, las fibras del sistema electoral, como bien comentaba hace ratito, quien era consejero distrital, o sea, admiro el trabajo de, de todas esas personas, por supuesto, que la ciudadanización de la, de la organización electoral, pues está de, está manifiesta, ¿no? Quienes reciben nuestros votos, son nuestros, son nuestros vecinos, les ubicamos la cara, por lo menos a uno, y ese, y ese es el gran, el gran avance, la gran virtud, de nuestro sistema, de nuestro sistema electoral, o sea, el fraude electoral, ya no está ahí, ya no es, ya no está en las urnas, ya no está en el cómputo de votos, está antes, ¿no? Está, está en, está en otra, en otro tipo de presiones, y que tienen que ver más bien con, con, con estructuras de desigualdad, y con estructuras de violencia, que, que perduran en, en nuestra sociedad, pero, pero en ese momento, de quienes vamos a votar, podemos estar seguros de que nuestros, nuestros votos se, se cuentan, y nuestros votos se cuentan bien, y de que, si vamos ahí a manifestar nuestra, opinión electoral, lo, lo estamos haciendo de forma libre, y, y de forma que va a ser efectiva, ¿no? Y, y a lo que yo me quería referir, es que, este régimen, nos tiene alertas en muchos frentes, que no es solamente el electoral, obviamente el electoral es un frente muy sustancial, muy trascendental, porque es pilar de la democracia, ¿no? pero, pero, otro pilar de la democracia, es la pacificación, y es, la no injerencia, de, de otras autoridades, que no sean civiles, y por ejemplo, el proceso de militarización del país, es dramático, la defensa, que está ejerciendo, el presidente, respecto de las fuerzas armadas, en este tema, del, del ejército espía, de la contratación de Pegasus, de cómo espían a periodistas, de cómo espían a, defensores de derechos humanos, debe ser otro frente, que nos debe tener muy alerta, porque si no es el presidente, quien frena esas fuerzas armadas, entonces, ¿quién? ¿no? Y las fuerzas armadas, sustancialmente, esencialmente, son antidemocráticas, por otra parte, el, la lucha de este régimen, frente a cualquier otra estructura, que esté en medio, como lo pueden ser los órganos, constitucionales autónomos, que el INE no es el único, estamos viendo la situación del INAI, el INAI, el próximo miércoles, va a celebrar su última sesión, con el quórum suficiente, para poder sesionar, se han ido ya, dos comisionadas, bueno, comisionada, comisionado, el 31 de marzo, termina el periodo, de otro comisionado, entonces, solamente se quedan cuatro, y no va a tener el quórum suficiente, para sesionar, en una materia, que democráticamente hablando, también es sustancial, como lo es la transparencia, la, el acceso a la información, pero también, respecto de otro tipo, de tópicos, temas, el derecho a la protección, de datos personales, por ejemplo, es, es también muy importante, y para un buen sector, de la población, o sea, muchas personas, acceden por ejemplo, a suspensiones del IMSS, a través de solicitudes, de protección, de datos personales, del INAI, y que este órgano, no puede sesionar, durante no sé cuánto tiempo, vaya a ser, pues detiene, funciones, que son, que son también sustanciales, y que implican, no, una limitación del poder, al ejecutivo, una limitación de poder, ese poder político, a este régimen, que nos tiene, que nos tiene, maniatados, con un montón de frentes, ¿no? En este mismo sentido, pues la situación del SIDE, la situación de universidades, tanto públicas, como privadas, la militarización, como ya lo decía, o sea, son muchos ejemplos, de cómo este régimen, se quiere deshacer, de todas las estructuras intermedias, el abandono, y a la vez apoderamiento, de la educación, o sea, creo que es dramático, creo que es dramático, y necesitamos actuar, y necesitamos esa misma vehemencia, que estamos teniendo, para con el INE, con otro tipo de situaciones, ¿no? El otro día, estaba leyendo, un informe, de la corrupción de Segalmex, que son, más de tres estafas maestras, que son más de diez casas blancas, creo que eso también, nos debería de sacar a las calles, una institución, una institución que se creó, para asegurar, la suficiencia alimentaria, a los más pobres, supuestamente, que era el, el leitmotiv, de este, de este régimen, y, y, que ese sea el abuso, ¿no? Nada más, un, un, un esquema de corrupción, porque eso es, eso es lo, eso es lo único que ha significado Segalmex, creo que nos debería de sacar a las calles, y hay muchos otros temas, que nos deben de sacar a las calles, así como nos sacó el tema del INE, Sí, no tienes toda la razón, tienes toda la razón, y es, es, yo creo que, pero, si saliéramos por cada una de estas, yo creo que nos tendrían todos, todos los días en la calle, yo creo que tenemos que, vamos, estaba avanzando poco a poco, y vamos, creo que vamos construyendo ciudadanía, y activando todos esos, esos rubros, de, de la sociedad, para que se incremente la participación, y coincido, el tema es encontrar las causas, las causas que, que aglutinen, y que puedan atraer a que, a que la gente, salga a las calles, la verdad es que la defensa de la democracia del, del INE, de las instituciones, es algo que, que funcionó, funcionó muy bien, la verdad estamos muy, y además porque es algo que es fundamental, porque sin democracia no hay, no, no, el resto de las instituciones, la verdad queda, queda muy cuestionable, quiero aprovechar que está con nosotros, la ex consejera de el IFE, lo que antes se dio al INE, fundadora, Ale Latapi está aquí con nosotros, Ale, tienes el micrófono habilitado, queremos conocer tus impresiones, que nos cuentes, cómo, cómo estás viviendo, esta suspensión del, del plan B, que pretende destazar, pues a nuestro querido INE. gracias sociedad, y gracias, este, por esta, es mi debut en este, en los space con ustedes, y estoy eufórica, felicísima, como muchas de las otras, este, personas que he escuchado, ya, ya celebré, ya, ya con unos tequilitas, y quiero hacer tres reconocimientos, este, y hacerlo muy breve, primero, el reconocimiento al ministro Lainez, por el valor que tuvo, frente a este ambiente, de descalificación permanente, haber tomado una decisión, completamente apegada a derecho, y escuchando también, el sentir de las calles, en donde estuvimos, todas nosotras y nosotros, en segundo lugar, acabo de revisar, ya el comunicado, del comité técnico, para, eh, integrar las ternas, con los veinte nombres, de quienes pueden integrar, estas ternas, para la renovación, del consejo general, y quiero hacer, el reconocimiento, al trabajo del comité, pero sobre todo, al voto particular, de, de Maite, ay, se me fue el apellido, bueno, de una de las integrantes, y viene al final, del documento, que está circulando, en todos los chats, quiero hacer, ese reconocimiento, porque también, se necesita mucho valor, haber estado trabajando ahí, dar todo su esfuerzo, y, y en el momento final, también, señalar, eh, sus votos, eh, eh, en contra, que están perfectamente, delimitados, y que nos hacen un llamado, a todas y a todas, para seguir, señalando, en dónde estaría, o no estaría, nuestra confianza, para, para integrar, el, el, el concepto, Maite Azuela, para integrar, el Consejo General, y por último, hacer un reconocimiento, a todas nosotras, y a todos nosotros, que estuvimos, trabajando, en estas organizaciones, de manera personal, con nuestras familias, con nuestras amistades, que acudimos, a la convocatoria, para salir a las calles, para decir lo que queremos, reconocer, que este también, es un triunfo nuestro, celebrarlo, pero que también sea, pues la energía, que necesitamos, las pilas, para saber entender, que tenemos que seguir adelante, que seguimos en marcha, y que tenemos, frente a nosotros, un reto, que nos exige, el ejercicio diario, de ciudadanía, y de compromiso democrático, y pues felicidades, muchas gracias sociedad. A ti definitivamente, este es un trabajo, que ha implicado, y porque lo sabemos, la dedicación, que le has puesto, a todo, a todo el trabajo, desde la sociedad civil, vamos ahí, hay muchísimo talento, muchísima energía, tenemos que seguir construyendo, y en eso estamos, Martín, ¿andas por ahí? Y gracias por tu paciencia, Martín, gracias, muchas gracias por esperar. No hombre, muchísimas gracias, y de paciencia, yo creo que vamos a tener, que armarnos, todavía mucho más, la hemos tenido, y seguramente, la tendremos, porque, he estado escuchando, los comentarios, las participaciones, de cada uno, de ustedes, bueno, entré un poco tarde, al Space, estaba muy entretenido, viendo el tenis, y de repente, agarré el teléfono, empecé a revisar el Twitter, y me enteré del Space, y de inmediato, puse atención, y obviamente, bueno, pues, feliz como todos, yo no tengo tequila, para, o no he tomado tequila, hasta ahorita, para festejar, apenas con, algo, jugo de naranja, creo que, terminando mi participación, le voy a poner, algunas, cotitas de tequila, bueno, yo quería comentar, algo, que ya lo he dicho, en otros foros, que se lo comento, a gente cercana, y, no sé si alguno, de ustedes, por ahí, habrá, leído algo, al respecto, quizás no, de mi parte, pero sí, de, de algunas otras personas, sí, hay que festejar, hay que, hay que estar contentos, no hay que, perder de vista, el objetivo, creo que no, que no es el caso, que todos estamos, muy, muy atentos, pero yo quiero tocar, un punto, que a mí, me sigue pareciendo, muy importante, quien encabeza, el gobierno federal, en este momento, lo sabemos todos, no se necesita, ser un genio, para eso, es una persona, que no sabe perder, que nunca ha aceptado perder, que cada vez, que pierde, actúa de una manera, desleal, incluso, lo podemos afirmar, categóricamente, y, de alguna manera, entre otras, preocupaciones, que, que debemos, bueno, que yo tengo, en lo personal, y que nos debe, enfocar un poco, hacia, hacia esos momentos, es, qué es lo que pasaría, esperemos que así suceda, primero, que, que Morena, pierde en el 2024, pero entonces, qué es lo que pasaría, creo que tenemos, que estar, prevenidos, y tenemos que, enfocarnos, también en eso, tenemos muchísimas cosas, por, por, por atender, pero, qué pasaría, o, qué va a pasar, me voy a atrever, me voy a atrever a decirlo, qué va a pasar en el 2024, cuando se den los resultados, de las elecciones, federales, seguramente, van a tomar acciones, van a querer tomar, este, instituciones, o, o, van a querer negarse, a, a entregar, la, la presidencia, como ya se atrevió a hacerlo, en, me van a perdonar, no recuerdo el nombre, de la organización, internacional, que tiene que ver, con los países, de, de América Latina, eh, ese, ese es el punto, que a mí me, entre otras cosas, insisto, me tiene, enfocado, o me tiene, pensando, seguramente, van a tomar, acciones, eh, para descalificar, eh, el, el resultado, del, del 2024, y seguramente, va a haber mucha gente, que va, a salir desbocada, eh, interpretando, eh, de alguna manera, errónea, y, y maléfica, si me permiten la expresión, todo, todo, todo lo que es el discurso, de, que viene desde Palacio Federal. Hace unas semanas, eh, Marcelo Ebrard, eh, en una entrevista con Ciro Gómez, le iba, decía, que, los discursos, que las palabras, tenían mucha fuerza, y que, a, a fuerza, valga la redundancia, de repetirlas, y repetirlas, y repetirlas, eh, crea conciencias, y, y convence a las personas, y, todo esto lleva a las consecuencias. Esto lo decía, por lo de, el, no sé si llamarlo conflictos, o los dimes y diretes, que se han señalado, eh, por algunos, este, legisladores, algunos congresistas, de los Estados Unidos, en torno, a lo que es el gobierno de México, y, y el narcotráfico. Él lo decía, en ese sentido, pero en cuanto lo dijo, inmediatamente, así como un flachazo, me vino a la mente, precisamente, lo que sucede todas las mañanas, en, en Palacio Federal, que son las palabras, que retumban en sus seguidores, y que, luego, los llevan a, 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 cometer acciones, como las que ya sabemos, precisamente, con la ministra, presidenta Norma Piña, primero, con aquel meme, del problema, y luego la solución, y lo que sucedió, el sábado anterior, también, ahí en el Zócalo. Entonces, esa es, quizás, solo una muestra, de lo que, seguramente, van a, ejecutar, cuando, espero que sí sea, eh, pierdan, en las elecciones federales, del 2024. Y así va a ser, así va a ser. Sí. Que no te quede duda. Sí, sí, sí. Y no, y no, yo creo que no hay que comprar, no hay que comprar, el, 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 qué va a suceder, y qué va, no, 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 no va a pasar nada, vamos a ganar, vamos a arrollar y vamos a tener un triunfo que nos va a permitir recuperar el orden constitucional y la democracia funcional de nuestro país. Este, yo creo que tenemos que, entiendo, entiendo que pueden, pero hay riesgos en todo, al subirse un avión, al cruzar una calle, todo implica riesgos, y yo creo que aquí tenemos, o sea, entiendo tu punto, comparto tu, te podrías decir tus emociones, pero creo que tenemos que transmitir, y, y compartirlo entre todos, y autoconvencernos, si quieres llamarle así, a que nosotros, nosotros tenemos que, que salir adelante, y tenemos que, ese ruido, silenciarlo, y enfocarnos en lo que, como bien mencionabas, es donde tenemos que poner nuestra energía. Porque si nos ponemos a lucubrar, y es que, y es que, ¿qué va a suceder? Pues sí, en el largo plazo, como me decía un maestro en la escuela, en el largo plazo, todos estamos muertos. Pues sí, pues sí, o sea, todo mundo va a estar, algún día vamos a morir. Entonces, hay, hay que, yo, yo te invitaría a que, a que, pues dejemos el miedo, o dejemos la preocupación de ese tipo de incidentes que seguramente pueden ocurrir. Yo, digo, ya hubo una, como, al inicio de este espacio, el doctor Crespo nos presentó diferentes análisis políticos de los diferentes escenarios, y se tocó este tema, a lo mejor no te conectaste al principio, pero se tocó extensivamente este tema, y, y bueno, sí existe, existe la posibilidad, pero también existe el antídoto, y el antídoto es salir a votar, y hacer que más personas voten, y hacer que los indecisos salgan también a votar, y que, y que sea, que sea una participación ciudadana tan grande, tan optimista, tan clara, que permita, de ninguna otra manera, reconocer un gran triunfo de la ciudadanía. Yo creo que esa es la actitud, y por ahí tenemos que... Sí, 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 justamente ese es, ese es el punto de, de, de estar preparados, por eso cuando yo decía, hay que estar preparados, y estar enfocados en eso. Digo, no, no, no tengo duda en que las, la, la, la ciudadanía va a salir copiosamente a votar, y que va a favorecer al, al candidato de, de, de oposición. Y me queda clarísimo, y me queda clarísimo que, que van a hacer algo, y como, como bien dices, el antídoto lo tenemos nosotros, porque hasta ahora, este, no me voy a ir tan lejos, pues, arrancando el año, empezamos bien, y, y cada paso, cada, cada movimiento que se ha dado, sí, 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 como alguien ha publicado, este, eh, eh, la ley, la ciudadanía, el marcador está a favor, y, y vamos, y, y los tenemos en cero. Exacto. Y bueno, ya para, y ya para finalizar, pues bueno, este, eh, me congratulo, eh, estaba escuchando a Carlos, eh, de, del, del INE, que es, este, decía que era, ah, recuérdame el, el, el puesto que tiene, bueno, consejero, o algo así, decía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, a él, este, pues felicitarlo, como a todas las personas que participan en el INE, y, pues, este, también felicitar a toda la ciudadanía, porque, eh, creo que están, estamos haciendo un esfuerzo muy, muy importante, y que los resultados se están viendo. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias a ti, eh, y quiero, quiero aprovechar que nos está, nos está visitando el senador Emilio Álvarez y Casa, y que nos pueda compartir un poquito su, su pensar, podía, eh, leí algún tuit, un par de tuit que, que comentó al respecto. Si estás ahí, Emilio, y quieres hacer uso del micrófono, adelante. Hola, muy buenas noches, eh, Sociedad Civil, y amigos, amigas, eh, pues, eh, de grande alegría, ¿no? Bueno, grande alegría, eh, hoy es tiempo de, de celebrar, hoy es tiempo de aquilatar, de valorar, eh, me viene a la, a la cabeza dos momentos mágicos. El primero, cuando el 26 de noviembre se nos puso chinita la piel con el himno nacional en el Zócalo, y, o donde lo cantaremos. Eh, la emoción nos embargó, a mí se me salieron las lágrimas, ese sentimiento, no solo de que uno está construyendo lo que quiere, sino defendiendo lo que quiere. Y también la sensación y la emoción del 13 de noviembre, cuando no pude entrar al monumento a la revolución. Y la expresión que me quedó fue, eh, estamos rebasados. Y es entonces cuando vemos cómo las acciones ciudadanas cambian las historias. Eh, y me parece que este es la pedagogía, el mensaje, el aprendizaje de hoy noche. Eh, hemos vivido momentos oscuros, hemos vivido momentos difíciles. Muchas de nuestras reuniones casi, eh, bordean entre catarsis y terapia. Pero a fuerza de insistir, ahora sí que entre resistencia y necesidad democrática, hoy estamos viendo el triunfo de un esfuerzo extraordinario. Porque estamos viendo que el país está cambiando. Estamos viendo que el momento país es distinto. Y la pedagogía, el aprendizaje es las pequeñas acciones, levantar la voz, sumar, hacer, decir y construir ciudadanía, sí tienen incidencia. Cuando Sociedad Civil México prendió la mecha en aquella transmisión histórica, cuando el caso de Carlos Lórez de Mola. Cientos de miles nos volcamos a la dimensión digital, al espacio público digital y rompimos récord mundial. Toda proporción guadada, eso pasó el 3 de noviembre y luego el 26 de febrero. Hay entonces luces de esperanza muy importantes, luces de esperanza de movernos, de construir. Y entonces surge varios mensajes que yo creo que es muy importante aquilatar. El 13 de noviembre, nada más acordémonos que veníamos de una ruptura. Porque López Obrador intentó, a través de la reforma constitucional, para extender el mandato de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, de la ruptura de la coalición opositora. No es que tuviera prisa con esa reforma, no vencía ningún término, ningún plazo, pero su estrategia era reventar la oposición. Y parcialmente lo había logrado. Salimos a las calles para empezar a defender al INE, defender nuestra democracia. Y hubo dos reacciones muy positivas que tenemos que valorar. La primera es que detuvimos la reforma constitucional. Si no hubiéramos detenido esa reforma constitucional, ahorita ya no habría INE. Y probablemente Yasmín Esquivel sería presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a que salimos, la oposición tuvo la fuerza para detener la reforma constitucional y volvieron a hablar, se volvieron a sentar, se generó el ánimo de volver a escucharse. Y otra consecuencia muy importante fue que eso detonó, dinamizó y posibilitó la alianza en el Estado de México. Eso no quiere decir que esté ganado, no. Pero lo que sí sabemos es que si no hay alianza, es entonces un día de campo para Andrés Manuel y sus aliados. Pero habiendo alianza, hay competencia. Ese fue también la pedagogía del 22. La pedagogía del 22 en las seis elecciones estatales es que donde hubo alianza, hubo triunfo o competencia. Esos son Durango, Aguascalientes y Tamaulipas. Donde no hubo alianza, eso le significó entrega. Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Por eso es tan importante el fenómeno de lo que detonó el 13 de noviembre. Luego vimos que venía la ruptura constitucional porque en lugar de entender que el pueblo de México no le dio los votos ni en las urnas ni en el Congreso, a Morena, a Andrés, a sus aliados, hacen un fraude a la constitución y van adelante con el plan B el mismo día que se les derrota la constitución porque no querían que les pasara lo que se les había pasado con eléctrica, de que se generara un ambiente de que habían perdido. Eso, de hecho, nos generó poco confusión. Y tuvimos que salir a aclarar, no, a ver, ganamos, detuvimos la constitucional, pero no fraude a la constitución y siguieron adelante con el plan B. Afortunadísimamente hicieron las cosas tan mal, dirían en el lenguaje popular, con las patas, que nos dieron mes y medio para organizarnos mejor porque tuvo que regresar el tema al Senado. Eso nos dio fuerza para prepararnos, para informar bien, para aumentar la resistencia democrática e inundamos 120 ciudades en México, en el extranjero. La concentración del 18 de marzo quedó chiquita, chiquita, chiquita. Si fuera un marcador de fútbol, sociedad civil, pues ganamos 120 a 1. El Zócalo medio lo llenaron con dificultad, con sillas, con pasillos, con recursos públicos, con acarreo, con coacción. En cambio, el Zócalo nos quedó chiquito, pero además 120 ciudades más fuimos a llenar. Ese signo también tiene un contraste importantísimo. Fíjense qué interesante. Nosotros fuimos a llenar, fuimos a llevar flores a la Suprema Corte. Fuimos a hablarles con respeto, también con firmeza, pero a mandar un mensaje de horizonte democrático. Les llevamos a un par al exministro José Ramón Cosío para que les hablara. En cambio, el 18 de marzo, fueron a insultarlos y a quemar una figura de la presidenta de la Suprema Corte de la Justicia, que por cierto, no lleva ni tres meses en el cargo, ni tres meses. Y ya la construcción del discurso de odio, de violencia de género del presidente ha generado estas afectaciones que ha generado. Los contrastes son notables entre un compromiso democrático y ciudadano del 26 de febrero y un compromiso absolutamente autoritario y antidemocrático. Pero que ahora el ministro Lainez suspenda, después de que ya habíamos tenido el primer triunfo cuando el secretario ejecutivo del INE regresó al cargo, híjoles, cae como agua de mayo. Cae como agua de mayo porque entonces las batallas que vienen en materia de las acciones de inconstitucionalidad y el resto de amparos tienen un horizonte. La corte está respondiendo, la corte está tomando mi visión de Estado y sí, defendiendo la constitución, lo cual yo celebro profundamente. Me da una alegría porque tanto esfuerzo, tanta esperanza, tanto corazón, tanta lucha, hoy fructifican. Pero entonces la pedagogía de este hecho es no solo lo que pasó ahorita, sino lo que viene. Se demuestra entonces la potencia de la ciudadanía, la potencia de defender nuestra democracia y eso pues literalmente nos da un spin, nos da una fuerza para lo que sigue. Termino. Creo entonces que se está generando una fuerza, una energía ciudadana que ayudará también a empujar lo que venga en términos de construcción de una gran coalición de gobierno. Bueno, mañana tenemos Consejo Nacional, el Frente Cívico Nacional y vamos a estar, pero de fiesta. La próxima semana, el 28, vamos a presentar en Unidos los primeros avances de la consulta ciudadana para hacer un programa. Cerca de 25 mil personas han participado. El Estado de México estamos dando la batalla. Es decir, me parece que vamos a tener condiciones para ir construyendo. Espero que tengamos partidos políticos a la altura de una ciudadanía cada vez más democrática. A mí me gusta pensar la idea de que, por supuesto que estamos construyendo la idea para sacar Morena del Palacio Nacional. Yo, como de la chilangabanda, digo, también del Palacio del Ayuntamiento. Pero sobre todo lo que me interesa es un proyecto futuro de horizonte democrático porque gane quien gane, le vamos a exigir. A las personas que lleguen, les vamos a exigir. Y eso es lo que me gusta, lo que está pasando. Una ciudadanía más consciente, más presente, que se hace cargo de su país. Ese aprendizaje, que hoy se cristaliza en un triunfo momentáneo, temporal, porque hay muchos riesgos adelante, es lo que más me importa. Una ciudadanía consciente, presente, que se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Y, por supuesto, que tenemos que estar muy pendientes. Por supuesto que no hay que bajar la guardia. Hoy toca celebrar. Hoy, mañana, vamos a cuidar que no se haga realidad el plan C, esto de que quieran meter a puro Moreno al Consejo General del INE y todas las demás batallas que tenemos que dar. Hay hartas, hartas, hartas. ¿Qué les platico? Yo cuando voy al Senado, le digo a mi esposa, ahorita vengo, voy a mi taller de tolerancia a la frustración. Pero a darle, ¿no? Pero hoy, otra vez, me siento como cuando cantábamos el himno en el Zócalo, el 26 de febrero, de la emoción, de la alegría, pero sobre todo de la convicción, no solo de defender nuestro futuro, nuestra democracia, sino de construir el México que queremos. Me da una enorme, enorme alegría estar con ustedes y les mando un fortísimo abrazo. Totalmente de acuerdo. Y quiero aprovechar, ahora que hacías mención del evento que tendremos el 28, donde se va a hablar sobre la propuesta ciudadana de gobierno, que muchas de las propuestas se tomaron precisamente de los foros que organizamos de propuesta nosotros. Y quería nada más hacer notar que lo que se dice aquí también se convierte en propuesta. Y muchas gracias a todos los que han participado, todas y todos los que han participado en el diseño de este plan de gobierno. Está, bueno, ya lo perdimos. Que tengas buenas noches, Fer. Me mandó un mensaje que ya está muy cansado. Pero vamos, sigamos adelante. Está Francisco, ¿estás ahí? Sí, ¿estás ahí? Y si no, el doctor Crespo está de regreso. Hola, bueno, yo, como han hablado de lo del plan C, yo quería comentar que yo ahí estoy bastante optimista porque en estos días pasados, digo, algo ya adelantaron algunas personas sobre lo que puede pasar ahí. En estos días pasados consulté con algunas personas que están revisando muy con lupa lo que ha estado pasando ahí, viendo quiénes son los que han ido quedando, todos los aspirantes que han ido quedando. Y me decían que de los 40 que había todavía, hoy ya son los 20 que van a ir en las quintillas, en las cuatro quintillas, pero me decían que de los 40 que quedaban, solamente unos 8 eran identificados como claramente morenistas, que la gran mayoría son funcionarios electorales, que han sido o consejeros o ministros de institutos locales o en algún cargo por ahí también administrativo dentro del INE y que esos pues no están vinculados con ningún partido y ustedes tienen su carrera dentro de la institución electoral, la conocen y si se puede hablar de algún tipo de lealtad, es con la institución electoral. De tal manera que ese escenario que muchos plantearon como posibilidad y que es el que le hubiera gustado a Morena, de que en las cuatro quintillas que se van a presentar el domingo al Congreso hubiera puro morenista. Sí, porque cinco de los siete miembros del Comité Técnico son cercanos a Morena, fueron puestos por Morena y por el Instituto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tienen mayoría. Pero dicen, no, la mayoría de los que quedaron son gente de la carrera profesional electoral, no le deben a Morena, no tienen por qué estar vinculados. Entonces se hace muy difícil, no que no quede algunos de esos cuatro consejeros de Morena, pero no los cuatro. Si no se ponen de acuerdo entre los partidos, y eso se ve difícil, porque Morena quiere imponer a los suyos, si no se ponen de acuerdo para las dos terceras partes, y sobre todo si Morena quiere imponer a que la presidenta sea de ellos, pues entonces se va al, ¿cómo se llama? Al insaculación, es decir, como sorteo. Y es muy difícil entonces, o sea, hay una probabilidad de que algunos de Morena salgan, pero no al 100%. También existiría la probabilidad incluso mayor de que salgan gente de esta de la carrera profesional electoral. Incluso en la presidencia, en la quintilla donde va a salir la presidenta, pues de las cinco que pongan, a lo mejor no todas son de Morena. Seguramente ahí estará la hermana de la secretaria de Trabajo, pero no necesariamente va a salir en un sorteo, sobre todo porque lo va a hacer también otra vez la corte, con lo cual nos da cierta confianza de que no van a hacer trampa para que salga la que ellos quieren, que claramente es Berta, ¿no? Alcalde. Si saliera Berta Alcalde, sí sería ya muy sospechoso, porque desde el principio se ha hablado de ella como la favorita de Morena para ser la presidenta. Si en un sortero saliera ella, dirían, oye, pues ahora sí que no hay casualidades en la política. Pero yo estoy bastante convencido de que haciéndose el sorteo de manera equitativa, pues las probabilidades de que salga son una de cinco. Sí, seguramente va a estar en la quintilla de las presidentas, de la que va a ser presidenta. Pero una de cinco, bueno, pues tiene un 20% de salir y un 80% de no salir. Entonces eso me tranquiliza. Y también lo siguiente, aunque la presidenta sea ella o quien quiera de Morena, los otros consejeros no necesariamente van a ser de Morena. Entonces ya no van a tener necesariamente esa mayoría en el Consejo General que sí les permitiría hacer trampa desde adentro del INE. O sea, si hubieran salido, si salieran los cuatro consejeros nuevos de Morena, más dos que de los que están ahorita por ahí, pues sí tienden a inclinarse con Morena, pues tendrían una mayoría de seis más la presidenta. Ahí sí sería preocupante. Pero repito, el escenario de que suceda así ya es bastante poco probable. Y hay además ahí ya un contrapeso, que es el hecho que ese fue otro triunfo, digamos, de la institucionalidad democrática y otra derrota a Morena, que ratificaron en su cargo a Edmundo Jacobo hasta cuando fue electo, que es el 26. Es decir, él va a estar en la elección del 24. Y si ahora el plan B está congelado, entonces no se le van a quitar atribuciones, porque el plan B le quitaba atribuciones al secretario ejecutivo, a cualquiera que fuera el secretario ejecutivo. Siendo él, aunque ya lo restituyeron, de aplicarse el plan B, no tendría todos los elementos, tendría muchos menos de los que ha tenido hasta ahora con la ley vigente. Si el plan B se congela y eventualmente se tira, entonces Edmundo Jacobo sí va a contar con todos los instrumentos que contaba con la ley vigente, que son muchos en términos de decisiones organizativas, administrativas, etcétera. Y puede ser un muy buen contrapeso a la presidenta del INE en caso de que esta efectivamente sea de Morena. Entonces ese otro riesgo del plan C, yo lo estoy viendo ya con menos preocupación. Vamos a ver hasta que acabe, ¿verdad? Y yo creo que podríamos hacer también o planear un space para la próxima semana cuando ya sepamos quiénes son y evaluemos cómo queda la composición del nuevo consejo. En fin, con los pros y contras. Pero mi pronóstico es de que sí habrá gente de Morena, pero no al grado de que pueda controlar el INE. Y repito, una garantía que ya tenemos ahí es Edmundo Jacobo que se queda hasta el 26 y sin el plan B queda con las prerrogativas que tenía, que son muchas, para hacerle el contrapeso a la presidenta de Morena si es que, perdón, del INE, si es que queda alguien de Morena. Entonces, ahí creo que también habrá, nada más que no hay que celebrar lo anticipado, ¿verdad? Pero creo que habrá ahí un motivo también para celebrar cuando sepamos cómo quedó el consejo si es que este, en fin, que esta perspectiva que estoy dando es correcta. creo que sí, creo que hay elementos suficientes para pensar que no va a estar tan grave, que a final de cuentas no va a ser un triunfo el plan C, porque no van a llegar a tener el control del INE como lo, pues como lo pretenden, como lo, como lo quisieran. Pero en fin, ahí sí habrá que esperar hasta lunes o martes, que es cuando dicen ya quienes se quedan finalmente, y podríamos hacer una especie también de reflexión y espero que también con el ánimo pues de triunfo, ¿no? O por lo menos de un triunfo relativo que implica que Morena no se quedará con el control del INE como lo estaba, en fin, como estaba diseñado en el plan C. Entonces sería ya una triple derrota. El plan E para abajo, el plan B congelado por lo pronto, pero con visos de que no va a pasar. Y el plan C, el plan C, pues por lo menos diluido en el peor de los casos. Y así va a ser, mi querido José Antonio. Así va a ser. Yo estoy muy optimista y creo que estamos estamos en el camino correcto. Bueno, ya sé, ya me queda muy poca pila, entonces vamos a tratar de ir ya planeando el cierre porque no quiero que se me corte. La verdad es que regularmente cuando hago este tipo de foros, Sociedad Civil México, cargo mi teléfono antes para tenerlo totalmente cargado y todo, pero todo esto vino tan de repente que ahora sí que estoy con la pila como es en un día normal, ¿no? Entonces está un poco, ya se me está acabando la pila. Entonces hagamos esto, ir planeando el cierre, República y en este orden con estas partes, vamos cerrando, República, Juan, Hipatia, Rogelio y Tere. Esta y República. Hola, buenas tardes, soy Jorge Abordene otra vez saludándolos, lamentándolo de la pila, caray, porque la otra vez también me cortaron como la mitad, pero bueno, hagámoslo lo más rápido posible. Yo solo quería, bueno, abonar a lo que han dicho quienes han insistido en que tenemos que cuidar muchísimo a la ministra Norma Piña, hay que ponernos en sus zapatos, o sea, la señora ha de estar pasando muchísima presión, muchísimo estrés, este tipo de amenazas no son normales en una democracia y entre gente civilizada, entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente y tenemos desde desde el movimiento que generar mucha conciencia del asunto y cuidar mucho a la corte, recordar que como no son de los tres poderes son el que no es electo, necesitamos empujar muy muy duro para que se mantenga ahí y López Obrador deje de estarlos insultando, deslegitimando, descalificando, entonces, tenemos que idear alguna fórmula para que nosotros realmente con acciones concretas estemos apoyando al Poder Judicial, diario están ahí personas súper violentas, súper igualadas, súper complicadas, insultando a la ministra, insultando a todo mundo, descalificando todo lo que se hace y todos sabemos cómo se lo acaba llevando el presidente, digámosle, por un camino político, algo que debería ser eminentemente legal, seamos más políticos nosotros, respecto a que seamos más políticos, yo sí quería insistir un poco en el punto que habían mencionado hace rato de que hay que darle fast forward, adelantarnos al día en donde probablemente Morena, López Obrador pierdan la elección y ya sabemos que es una persona que no, o sea, no tiene mucho equilibrio mental a la hora de ser prudente, de tomar las decisiones por el bien del país, es siempre lo que él dice, lo que él quiere o nada, entonces tenemos que desarrollar un plan para garantizar y eso es al fin y al cabo la llave en la democracia, la transmisión segura, o sea, que nos aseguremos de la transmisión pacífica del poder, porque si lo dejamos va a ser cualquier tipo de cosas para que no se pueda, entonces tenemos que dar por hecho que no lo va a transmitir, que esa va a ser su postura, que se va a poner con sus berrinches y va a dar de patadas por todos lados y perdón que parezca un poco emocional lo que digo, pero es que estoy hablando de alguien que se comporta así y entonces tenemos nosotros como sociedad civil que demostrar que somos mucha más sociedad civil, que somos mucho más de legalidad y que se va a tener que entregar por las buenas y de buena forma y que no hay de otra y él ha hecho muchas cosas para desarticular esa posibilidad ya desde ahorita, entonces tenemos que pensar alguna fórmula política más allá de solo salir a votar masivamente, eso es sin ecuano, no podemos dejar de hacerlo y la tercera cosa que creo que eso todavía ayudaría más es tenemos que ir pensando en cómo irle quitando esos votos aunque cuesta un poco de trabajo pensarlo que está comprando mediante programas sociales, cómo nos vamos a ganar esos votos nosotros para que se quede sin respaldo y sin su supuesta legitimidad porque López Obrador le quitamos la compra del voto y los recursos que nosotros pagamos para que él compre el voto y les garantizo les garantizo que le queda mucho menos de esa supuesta legitimidad de la que tanto le gusta estar presumiendo entonces creo que esas tres medidas son bien importantes cuidar al poder judicial y que todo lo que ellos decidan se acate y sea la ley del país número dos perdón eso viene con cuidar a la ministra presidenta dos asegurarnos de que la transmisión sea sí o sí y se respete nuestro voto de forma pacífica y ordenada y tres pues irnos ganando a esos votantes que les garantizo que hay forma solo hay que meterle en serio coco y ponernos a trabajar durísimo en ello eso es todo lo que quería contribuir gracias no eres muy amable muchas gracias mira considerando el nivel de abstención que tiene el país si logramos subir disminuir la abstención y subir la participación ciudadana no hay programa social no hay programa social ni compra de votos porque vas a encarecer el voto y no hay recursos esos son finitos y con el nivel de abstención por eso es que la hipótesis y vamos y matemáticamente también funciona en la medida de que haya mayor participación menor abstención se logra diluir el impacto de los votos que vienen comprados pero bueno eso es lo que todos esperamos la verdad es que en un escenario y lo hemos visto y el doctor Crespo no me dejará mentir escenarios del 60 65 hasta el 70% de participación que pudieran pudieran si no asegurar porque nadie puede asegurar nada si dar muy buenas posibilidades de que la alianza compositora gane pero vamos tenemos ya les decía yo que ando corriendo ya sin pila estaba Juan perdón que interrumpa no sé si yo no puedo checar la veracidad de eso pero sí sé que por ejemplo Donald Trump cuando había perdido la elección había hecho la intentona de quedarse costara lo que costara en el poder y fue precisamente el como se llama la guardia presidencial la que teníamos antes que diluyó este señor el estado mayor el que le dijo no señor nosotros le juramos a la constitución no usted su periodo ya terminó entonces yo me imagino que López Obrador ha diluido suficiente las cosas desde un punto de vista institucional para tratar de hacer algo igual nosotros nos tenemos es correcto es correcto no lo que dices es correcto no para esperar a que las cosas pasen es correcto eso es todo tienes razón concuerdo contigo pero yo creo que quitarle apoyo a él es como darle kriptonita es como darle kriptonita porque si la gente siente que va a seguir igual de respaldada si un niño que se está muriendo de hambre recibe sus programas como los recibía con Fox o con Calderón etcétera sabe que le garantizamos que van a estar bien y que vamos a sacar del padrón a tanto parásito como han de haber metido estas personas y les vamos a dar esos recursos a ellos vamos a ganar corazones y almas y vamos a ganar el doble de fuerte esa elección no solo quitando el abstencionismo sino echándonos a los otros que también son nuestros amigos y mexicanos a la bolsa y vamos todos juntos no coincido coincido aquí el tema es presentar una propuesta una propuesta ganadora donde se presente también la estrategia de no dejar a nadie rezagado y yo creo que si es posible vamos adelante les decía traigo poca pila entonces vamos a ver si podemos sacarlo y que nos aguante la pila está Juan creo que ya lo perdimos a Juan está Hipatia Rogelio Tere y después Lisa aquí esperando a ver si Juan aparece o no sino para saltar creo que ya se fue Juan ok bueno rápidamente felicidades a todos no los conozco a cada uno de ustedes pero es un honor que hayamos logrado lo que logramos hoy en ese apoyo que le demostramos a la Suprema Corte de Justicia creo lo fundamental que quiero comunicarles es este no solo ganamos porque salimos a las calles a manifestarnos ganamos porque la justicia la ley la constitución está de nuestro lado nuestros derechos están consignados en la constitución y mientras haya apego a ello todo lo que sea ilegal se va a ir al caño como hoy se fue a la taza este el plan B tienen razón no hemos no se ha decidido todo pero pero ya dimos un gran paso el plan B está suspendido yo lo que quiero rápido decirles es para poder hacerle más difícil el asunto el tema de compra de votos y de muchas otras cosas de la narrativa sobre todo para ganársela a López Obrador ¿qué tenemos que hacer? tenemos que ser una ciudadanía mucho más consciente de qué es nuestro país de cómo funcionan nuestras instituciones hago referencia a lo que oímos ayer en el space con Calderón y con Kaiser hago referencia también a lo que vimos el otro día con Julio Patán y a lo que oímos en el otro space que tuvimos con Pablo Iriart esos tres spaces vieron cosas muy importantes pero lo más rescatable es el trabajo que hicieron Calderón y Kaiser con su libro que es la forma hicieron tienen la intención de educarnos a nosotros ciudadanos en lo que son nuestras leyes en lo que son nuestras instituciones para que no caigamos en ese falso discurso que nos quiere vender el oficialismo tenemos que ser ciudadanos responsables y entender cómo funciona nuestra constitución cómo funcionan nuestros derechos es la única manera en que podemos terminar de rescatar este brete en el que nos ha metido el gobierno y es lo que nos debe impulsar saber que tenemos la constitución y la ley de nuestro lado para vencer esta tragedia que estamos viviendo con la 4T este es mi comentario y les agradezco mucho a todos el esfuerzo que hicimos la marea rosa sigue en marcha y a lo que venga estaremos dispuestos a rescatar a nuestro país gracias no a ustedes gracias gracias y patia estoy ya con menos del 5% de pila así que tratemos de hacerlo muy breve perdónenme pero mi pila si no no tiene palabra Rogelio y después Tere perdón creo que Tere ya adelante gracias muy buenas muchas a todos por el micro mira pues yo siempre en mis especies había dicho y había externado que si teníamos en suerte por decirlo así que en la Suprema Corte de Justicia existiera alguien que aplicara la constitución y las leyes que de ella emanaran iba a ser este resultado no soy mago pero cualquiera que haya leído un libro de derecho sabe que la ley pues no se puede negociar ¿qué está pasando? que llegó a la Suprema Corte de Justicia una persona como la ministra que sabe imponer la ley yo creo que hay que felicitarla a ella antes que nada hay que ser empáticos con ella hay que de alguna forma demostrarle nuestro apoyo a ella y a los ministros porque los ataques a partir de este momento desde el púlpito presidencial van a ser varios y muchos y de muchas formas entonces yo sí los invitaría que de alguna forma así como en alguna ocasión en algunos aspectos decían vamos a atiburrarlos con escritos y con todo para que decirles que les exigimos que cumplan la ley yo creo que ahí sería distinto vamos a atiburrarlos felicitándolos es más si podemos de repente cuatro o cinco pasar por la Suprema Corte y hacer una pequeña manifestación de apoyo a la ministra de apoyo a los magistrados sería muy bueno yo los felicito pero saben que hay un tema que me preocupa y espero que sea para otro espacio pelinay desafortunadamente por ahí también nos quieren pegar estamos viviendo difíciles momentos en México pero la constitución es inviolable excepto para gente como López Obrador muchas gracias buenas noches y gracias por el micro no no gracias a ti y totalmente de acuerdo hay muchos temas y yo creo que tenemos que seguir empujando sobre la legalidad estoy ya tres por ciento de pila vamos con Tere y después Lisa si lo hacemos breve porque se me va a morir el teléfono gracias si ¿me escuchan? adelante muchas gracias que bueno que alcancé pila oye yo solamente quiero pues muy muy orgullosa de debemos de sentirnos todos y cada uno de los que estamos en este space todos y cada uno de los que usamos nuestro tiempo para participar para hacer un cambio creo que este triunfo entre comillas es una suspensión lo sé pero creo que es gracias a la ciudadanía gracias a estos spaces gracias a la fuerza gracias a a que estamos y no hemos quitado el dedo del renglón y que lo seguimos marcando y lo seguimos señalando creo que eso es súper importante que lo sigamos haciendo hay por supuesto hay muchas batallas que tenemos que librar todavía hay mucho camino por atender estaremos en el space para las propuestas que Sociedad Civil va a anunciar eso es súper importante los partidos partidos deben darse cuenta de que la ciudadanía la ciudadanía hoy hizo un cambio es una ciudadanía comunicada y eso por este esta tecnología gracias a esta tecnología podemos estar haciendo este cambio la verdad es que muchas felicidades a todos yo también estoy muy contenta cuando escuché la noticia es un aliento para todos nosotros porque entonces sí se puede hacer las cosas con unión con fuerza con interés podemos hacerlo y estaremos pendientes de todo lo que viene de todas las batallas que tenemos que librar todavía pero igual que como todos los que estamos aquí tenemos la esperanza que lo vamos a lograr y que vamos a recuperar a nuestro país felicidades a todos los que han participado y al gran esfuerzo que hace Sociedad Civil para tenernos unidos muchas gracias a todos muy buenas noches y de verdad hoy nos merecemos un aplauso y creo que todos nosotros debemos estar muy contentos porque la mejor manera de demostrar el cariño por por algo y o por alguien o por en este caso por nuestro país es tomando acciones y y creo que lo hemos lo hemos hecho y lo hemos demostrado felicidades a todos y gracias no gracias a ti Pérez gracias y coincido tenemos ahí pendientes el 28 para ver qué nos proponen correcto ok correcto de acuerdo una cosa muy importante son 97 millones de votantes allá afuera 97 lo dijo Ciro Murayama 97 millones y ellos tienen si acaso 15 entonces lo que tenemos que hacer es que la gente salga a votar esa es nuestra mayor arma y pues eso lo tenemos que trabajar desde desde hoy de de que la gente alrededor de nosotros nos aseguremos que salga a votar desde la señora del del puestecito hasta cualquier persona debemos de 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 hacer esa campaña para que que todos votemos y ese sea el cambio eso nos va a dar el triunfo muchas gracias ahora sí con menos de 2% de pila lisa contigo cerramos muy bien hola qué tal compañeros me escuchan bien sí sí hola pues no yo nada más he conocido con todos ustedes y simplemente les quería invitar a una encuesta muy padre que está lanzando frena este domingo 26 para medir en el extranjero la la disque popularidad que presume el ente del palacio son cinco preguntas muy sencillas y para pues para desmentirlo no entonces este pues les les pido que la la promuevan no si eres frena si por méxico seas lo que seas primero somos mexicanos y eso nos tiene que unir eso es lo que más necesitamos es un éxito lo que ahorita logramos y este es simplemente un ejercicio ciudadano así de sencillo este tienes que tener 18 años no te piden ningún dato este los mexicanos viviendo en el exterior también pueden participar etcétera es de las 8 de la mañana a 6 de la tarde no si a 6 de la tarde y y en la noche tendremos los resultados verdaderos encuesta no pagada ciudadana entonces me parece una ejercicio muy padre que les parece no pues muchas gracias y quien quiera participar eh pues ahí sigan a Lisa y pónganse en contacto con ella para que este puedan puedan seguir lo que Lisa propone muchas gracias Lisa por la invitación me queda ya muy poca batería y está a punto de morir mi teléfono y no quiero que se corte la conversación de nadie yo les quiero agradecer nuevamente ya está prácticamente en cero y quiero agradecerles a todas y todos y si celebremos hay muchas cosas que resolver no hemos logrado todavía lo que queremos pero estamos en el camino correcto sigamos adelante y y reconociendo nuestras diferencias mantengamos nos unidos y yo creo que ese es el camino y bueno no no es que crea estoy convencido que ese es el camino les deseo muy buenas noches y que y que tengamos muchas muchas noches de viernes como esta donde estemos juntos todos mexicanas y mexicanos celebrando la recuperación de la república muchas gracias cuídense mucho fuerte abrazo árbiters si quieres algún mensaje final porque ya se muere mi teléfono no te preocupes sociedad que es nada más que agradecerte a ti y a todos los que estuvieron hoy padrísimo muchas muchas gracias a todos nuevamente gracias cuídense y buen fin de semana bye